Prefiero ser optimista y estar equivocado que ser pesimista y estar en lo cierto. Elon Musk, CEO de SpaceX. Facebook cambia de nombre. ¿Esto en qué nos beneficia? M1 Pro y M1 Max, comentado por un Pro y un Max. Los nuevos píxeles de Google. ¿Qué pasó con los plegables? Y contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de... ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez y este es el episodio número 138, hablando de tecnología. Gracias en verdad por descargar cada semana una nueva sesión de Metadata, directamente desde el Audio Player, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast, donde sea. Ahí estamos para darte los detalles del mundo virtual que gira más rápido que este y este episodio marca el retorno del MetaLife. Tenemos una sesión grabada, tenemos una sesión lista para que la puedas escuchar o volver a escuchar si participaste durante este evento del último miércoles a las 7 y 30 de la noche a través de nuestro grupo de Telegram en t.me slash newsgeek.com. Pues una semana muy intensa, bueno, menos para Samsung que tuvo un evento, creo yo, decepcionante. Yo esperaba nuevo hardware y básicamente pues lanzaron nuevos colores. Pero vamos a hablar de eso en un ratito, vamos a contarte algunos cuantos chismes de la escena local y también hablar un poco del nuevo lanzamiento de Apple. Apple ha lanzado el nuevo procesador, los nuevos procesadores M1 Pro y M1 Max. Para eso me va a acompañar Arturo Goga para descifrar los diferentes recovecos de este lanzamiento. Vamos a hablar también de los Pixel y esta nueva estrategia del 6, el 6 Pro, que llega uno para News Geek. Y además también, ¿qué pasó con los Pixel Fold? Los estábamos esperando también. Vamos a hablar de este replanteamiento de Mark Zuckerberg respecto al nombre de la compañía y los detalles que aparecerán ya con mayor certeza el 28 de octubre, día en que se conocería finalmente el nuevo nombre. Y además, pues, algunos detalles más y reitero, no te pierdas el Meta Life del final, que está bastante intenso. Gracias nuevamente por acompañarnos en todas estas semanas y pues ahora vamos a darle rico y potente a todo esto. Saca los snacks, se viene recontra largo. Así arranca Metadata. Vamos al nombre de Facebook. Por lo general, siempre los replanteamientos de marca pasan de manera consistente y hay estrategias para delimitar, por ejemplo, qué tipo de nombre o empresa o proyecto uno debería gestionar. Facebook ha decidido replantear el nombre de la compañía que alberga diferentes productos como WhatsApp, Instagram, Oculus, Messenger y otros tantos, bajo un nombre que consolide la estrategia y que dé paso al esperado Metaverse, una estrategia que Mark Zuckerberg viene diseñando desde hace mucho tiempo y que actualmente ya concentra a más de 10.000 personas en Menlo Park trabajando en tema de hardware y pronto convocará a otras 10.000 en Europa, lugar destinado para el desarrollo de este Metaverse. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué Facebook decidió cambiar de nombre? No es una estrategia nueva. Google, de hecho, ya la tiene. En 2015, recordemos, Alphabet apareció en la escena como una empresa paraguas de todos los conceptos detrás de Google. Google era tan grande en un momento y sus productos ya no encajaban con lo que orgánicamente representa Google. Un tema de búsquedas potenciadas en Internet e información útil en todo momento. Y Google pasó a ser la G de este alfabeto. ¿Me está hablando Google ahorita? No, contigo no estoy hablando. Y pasó a ser parte de este alfabeto en donde también están otras compañías como Nest, como Waymo, como X y otras tantas que se alojan dentro del enorme abanico del alfabeto liderado hoy por Sundar Pichai desde 2019, año en que Larry Page renuncia a ser CEO de alfabeto. Sí, Sundar Pichai, CEO de alfabeto y Google al mismo tiempo. Y desde esa vez, la estrategia de consolidar los productos se ha hecho frecuente. Snapchat, por ejemplo. Snapchat tiene Snap Inc. y Snapchat es un producto Snap Inc. Facebook va a hacer lo mismo y alojar bajo un mismo nombre consolidador todas sus marcas. No sabemos cuál va a ser el nombre. De acuerdo con todo tipo de rumores, se señala que Mark Zuckerberg ha estado casi dos años estableciendo cuál va a ser el nombre correcto para lo que está buscando. No lo deciden todavía. No hay rumores ciertos. Muchos hablan de Horizon, por ejemplo, que podría ser uno de los nombres que se pusieron en la mesa de la Junta Directiva y decidir finalmente si representarán esta nueva fórmula. Pero no hay todavía algo que defina realmente lo que la compañía está buscando. Y ya estamos a una fecha límite. La idea es que este 28 de octubre, durante el desarrollo de un evento de Facebook, que básicamente enumera las condiciones que van a tener a lo largo del próximo año, que es un evento Connect, vamos a tener ahí el nombre. Pues no hay rumores ni especulaciones. De acuerdo con las fuentes consultadas por diferentes medios, no hay todavía un detalle. Parece que básicamente Facebook como aplicación va a mantener su nombre y que una empresa aparecerá en la parte de arriba. El metaverso, en verdad, que plantea Zuckerberg, es básicamente un término tomado de la ciencia ficción. Y se refiere a una visión futurista, una visión más cercana a Ready Player One, de la Internet, donde la gente pueda tener acceso, por ejemplo, a la web usando realidad virtual o headsets de realidad aumentada y virtual. En vez de utilizar dispositivos como los que tenemos ahora, como laptops, teléfonos, tablets, tener la libertad de usar las manos sin un equipo y que lo tengamos directamente en nuestros ojos. Ese es el proyecto que está desarrollando Zuckerberg y que ha reunido a tanta gente. Sin embargo, reitero, no hay tanto detalle. Hay mucha postergación, de hecho, en donde se han venido planteando. El nombre podría ser anunciado seguramente el próximo lunes. No hay, reitero, más detalle. Pero sí, se va a plantear justamente que la empresa pase a una especie de situación pirámide en donde todos los productos van a empezar a alojarse y puedan encajar desde allí. Vamos a estar siguiendo el caso muy de cerca. Ahora, ¿por qué lo está haciendo? Bueno, por varias razones, ¿no? Bueno, por ejemplo, primero la limpieza orgánica de la imagen de Facebook. La idea es que hay una empresa... El nombre de Facebook está tan vapuleado que es más inteligente colocar una empresa arriba que pueda sonar nueva y que no suene tanto a Facebook como responsable de los problemas que ocurren no solamente en Facebook, sino también en WhatsApp e Instagram. Que seguramente es el control de daños inicial tras las declaraciones de Francis Hogan ante el Senado de los Estados Unidos y ante la posible declaración de Sophie Chang como la segunda whistleblower en este caso, que ya habría hablado con el FBI y estaría dispuesta a hablar también con autoridades. Recordemos que la Junta de Supervisión de Facebook estaría juntándose también, citando, o ya citó, de hecho, y ella aceptó a Francis Hogan para tener una audiencia privada con esta Junta que delibere independientemente de lo que desea Mark Zuckerberg acerca de las condiciones de la compañía. La primera lectura es esa, ¿no? Tratar de que Facebook no sea el blanco de todas las críticas y que el nombre no se vea mancillado por tantos errores de la empresa. Lo otro tiene que ver también con este metaverso que te había explicado y que también apunta a desarrollar nuevos hubs en diferentes regiones. Por eso es que Europa, Europa, al escoger Europa, Facebook garantiza que la confección de este metaverso esté dentro de la legalidad. En el sentido orden estricto de que Europa suele ser la que más observa estas condiciones antimonopólicas de cierto tipo de leguleyadas o renglones difusos, medios grises, y le dice a las empresas, oigan, pónganse a derecho porque si no se van de acá. Y al estar con base en Europa, el metaverso, van a tener acceso directo a este tipo de feedback cercano de la comunidad europea para saber hasta qué punto se pueden equivocar o no y diseñar un producto a prueba de leyes. No que funcione por encima de la ley, sino que Europa no la observe tanto porque al germinar desde allí va a estar muy cercana a la legislación europea, una de las más consolidadas a nivel global en temas de tecnología, quiero decir. Además, Europa está llamando mucho la atención de inversiones tecnológicas para el tema, por ejemplo, de emprendimiento, para el tema de instalación de empresas allí. No solamente Inglaterra, Alemania, la misma España incluso está recibiendo muchísimo ingreso de dinero para la instalación de hubs allí. Y Facebook está buscando también otros rumbos y alejarse un poco o descentralizar un poco la gestión desde Menlo Park en Silicon Valley. Ya teníamos un primer reporte de que había adquirido casi el 10% de acciones de GEO, esta empresa india. Habíamos hablado de este tema con anterioridad, pero sí, Facebook sigue buscando nuevos rumbos y nuevos destinos también para ejercer su dominio en redes desde otros lugares que no sea Estados Unidos y que también tengan cierta independencia. Que nos sorprende en un momento de que de repente pueda sacar un producto exclusivo para China, que es seguramente lo que van a empezar a hacer también, porque es un mercado muy atractivo. Como Facebook no puede entrar a China, el tener una empresa encima que desarrolle un producto para China también puede ser rentable. O sea, hay varias lecturas acerca de lo que se está decidiendo en Facebook y que podrían afectar o mejorar o beneficiar la decisión de Mark Zuckerberg. Sin embargo, ¿qué nombre le pondrías? Se han barajado un montón. Como te digo, Horizon es el que más estaría sonando. No hay todavía certeza del nombre que se use, pero va a ser interesante saber a quién vamos a insultar en los próximos 30 años. Estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias, y hoy hubo misa. Bueno, ya no es tanto la religión de Apple, pero por lo menos ha sido efectista en el catálogo presentado ahora para final de año bajo el evento Unleashed, que se centró en música y Mac, de acuerdo a las palabras del propio CEO Tim Cook. Para desarrollar un poco el concepto detrás de este evento, los dispositivos presentados, y si realmente va a valer la pena que cambies tu MacBook actual por una con notch y puertos y sin touch bar, está conmigo Arturo Goga. Él es youtuber, blogger y, bueno, también uno de los referentes de tecnología aquí en el Perú. Querido Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido a Metadata de RPP. ¿Qué tal Jesús? Un gusto estar acá de nuevo, nada, compartiendo acá siempre información sobre los nuevos productos de Apple. Y como dices, hoy hubo misa. Y de verdad creo que fue el evento más emocionante de los que va del año, porque, bueno, contando solamente los de Apple, porque el del iPhone, digamos, estuvo interesante, pero bastante predecible. Este creo que es la primera vez en mucho tiempo que veo un producto que satisface, creo, las expectativas de todo el segmento al cual apuntaban, ¿no? Porque, siendo honestos, tampoco es una laptop para todo el mundo por su alto costo. Sí, claro, pero, a ver, Apple se ha caracterizado a lo largo de la década pasada, a inicios de esta, por escuchar mucho a los usuarios en términos de saber hasta qué punto pueden ir sus gustos y preferencias, sin importar si estos gustos y preferencias van a ser tendencia en el mercado o van a ser nuevos o pioneros o primeros explorando un terreno en la tecnología. Y está MacBook, porque quiero entrar de frente con las MacBook, no quiero oír tanto el tema del AirPod, porque después voy a hablar contigo acerca de ese tema. Quiero que, realmente, es una MacBook a pedido. Es casi como un... Es como un fanfest, si lo queremos poner de cierta manera. Exactamente. Porque esta MacBook reúne toda la demanda de los últimos cuatro años del usuario de Mac respecto a ausencia de puertos y presencia de Touch Bar. Sí, yo creo que esto cimenta bastante bien la posición que tomó Tim Cook al inicio con Apple, ¿no? Que básicamente, tú sabes que ella es una persona que siempre está pensando en retail, en aumentar ventas, y creo que siempre hubo un choque un poco con Johnny Ive en el tema de que Johnny Ive siempre ha puesto como que la forma sobre la función, siempre ha querido, digamos, tratar de buscarlo estéticamente placentero, y esto nos dio productos como el Butterfly Keyboard, el integrado de Apple, que famosamente terminó siendo un desastre para la gran mayoría porque se manobraba muchísimo buscando justamente la delgadez máxima, ¿no? Una vez que sale Johnny Ive, hemos visto productos que, como comentas, ahorita están buscando satisfacer las necesidades de la mayoría de usuarios, y yo creo que el pilar, la cúspide, digamos, de este nuevo Apple es básicamente esta MacBook Pro, que le da un check a todas las cosas que creo que yo, al menos, estaba buscando una nueva laptop para poder reemplazar la mía. Ojo que yo ahorita tengo la Intel Core i9 de 16 pulgadas, y de verdad la ha dejado mordiendo el polvo, ¿no? Yo creo que Intel debe estar llorando en un rincón ahorita después de ver los saltos en rendimiento que está trayendo esta nueva MacBook Pro tanto de 16 como de 14, y por primera vez estamos viendo que las dos laptops, la de 14 y 16, ambas comparten las mismas características, que es muy parecido a lo que pasa con el iPhone 13 Pro y el Pro Max, ¿no? La única diferencia es realmente el tamaño de pantalla, porque el mismo, la configuración de speakers, la calidad de pantalla, la batería quizás varía un poco, pero sería por temas de dimensiones y de física, pero dentro de todo yo creo que es una laptop que trae, creo que todo lo que estaba esperando yo. Por ejemplo, la tarjeta SD, tenemos más puertos disponibles como el puerto HDMI, tenemos el regreso de MagSafe que también tanto extrañamos, yo ya he votado un par de veces mi MacBook Pro jalando la del puerto USB-C con mucho temor, y ¿qué más tenemos? Tenemos un par de cosas, el procesador es sumamente potente, ¿no? El tema del salto en rendimiento es realmente impresionante, el énfasis en temas gráficos. Ahora, por ejemplo, que programas como Final Cut consumen tanto tema de recursos gráficos, yo creo que es un salto muy importante para todos los que queramos contenido, y sobre todo para los que usamos programas como Final Cut, hasta Premiere también parece que tuvo un salto muy importante. Claro, lo que pasa es que recordemos que todo el aprendizaje que tuvieron los developers al momento de que recibieron el kit de desarrollo de Apple Silicon M1, adaptar sus aplicaciones, demuestra también un poco la política de Apple respecto a qué tanto domina el mercado de aplicaciones. Ya lo demostró este año cuando le dijo a todo el mundo, yo domino en el tema de los 120 Hz, cómo se comporta el teléfono, no tú, no el sistema operativo, yo como constructor lo voy a hacer, y es ahora en donde con una actualización en iOS 15, los desarrolladores van a tener acceso a habilitar el tema de los 120 Hz en Promotion, pero volviendo al punto de Mac, hay un tema ahí que tiene que ver justamente con el salto exponencial en aprendizaje que Apple Silicon ha tenido en el último par de años, o hasta tres, en el desarrollo y gestión de sus propios procesadores. Tú tienes ahora un iPhone 13 Pro Max, yo he probado el iPhone 13 Pro hace poco, hemos probado el 12, el 11, consecutivamente cada dispositivo, y hemos notado que en el último par de años, incluyendo el tema del iPad e incluyendo el tema de Mac, el tema de desarrollo tan interno de componentes, de gestión, que vuelve a ser la Apple totalista, que domina cada recoveco de los dispositivos que lanza, pues es evidente para el desempeño, porque hoy te lo han retregado en la cara completamente diciendo que todo tiene más, 70% más, 3.3 va a veces más rápido. El doble es rápido, 11 veces más veloz. Sí, es puro número, pero no es un número arbitrario, es un número que está basado justamente en estadística, que uno lo puede comprobar cuando usa el equipo, pero hay un tema que no sé si ha pasado desapercibido, o que de repente la gente no lo estima tanto, pero tiene que ver con el rendimiento de batería. También, 21 horas de batería es una cosa de locos. Pero además de eso, el tema de cómo la máquina no pierde rendimiento en aplicaciones como Logic o como Premiere o Final Cut, cuando está con batería. Bueno, eso es un poco la preocupación. De hecho, siempre ha ocurrido hasta con las laptops con Intel, y bueno, muy a pesar de la laptop, porque cuando yo editaba, por ejemplo, cuando estaba en el aeropuerto hace poco un video, igual la batería se iba al tacho, porque usaba el poder máximo, cosa que no suele pasar mucho en Windows, en Windows se corta el rendimiento a la mitad, y eso lo mostraron claramente con unos gráficos bastante salvajes, diciendo, mira cómo ocurre cuando en Windows estás en batería, en performance se va al tacho, con procesadores Intel también ocurre lo mismo. Así que ha sido, digamos, cosas que ya han quedado demostradas también con el M1 en la MacBook Air, incluso en el iPad Pro que estoy usando ahorita, que también tiene un M1, realmente el rendimiento y la batería son cosas inauditas, o cosas que no había visto hasta ahorita en dispositivos móviles. Es bastante impresionante ver este tipo de saltos que estamos viendo en poder de procesamiento. Como bien dijeron en las presentaciones, son cosas que no solemos ver, y por eso creo que ha generado tanto entusiasmo esta presentación. Cuando me metí a pedir mi propia MacBook Pro, la página de Apple casi se cae, casi me quedo sin poder pedirla, pero por suerte se pudo hacer. ¿Qué configuración te has pedido? Me pedí la MacBook de 14 pulgadas M1 Max, que tiene 24 núcleos de GPU, no de 32 porque no me pareció tan necesario, 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Ok. Y de 14 pulgadas, porque ya estuve andando de 16 en un par de viajes, y la verdad es muy incómodo con tanto peso, tantas dimensiones. Comparto eso ahora que estoy usando la G14, la había sucedido. ¿Cómo pude vivir con una Icer Nitro en la mochila? Hoy salí y llevé la G14, y realmente es casi como una tablet, es una jamonada. Pero el tema también del Notch. Hoy apareció una nueva MacBook con Notch. Las dos, de hecho. La nueva generación de MacBook integra una cejilla donde están justamente potenciadas las cámaras web que hoy trepan a 1080 en definición, y que también cuentan con la tecnología que Apple ha incluido en periféricos como el iPad, por ejemplo, para el tema de reuniones y todo lo demás. ¿Crees que va a ser un asunto incómodo? ¿O crees que va a tener el mismo elemento de convencimiento para Asus, Lenovo, Acer? Sí, definitivamente. Yo creo que ahorita en 5 o 6 meses vamos a ver un montón de laptops con Notch. Lo que pasó en iOS con Android va a pasar en Windows tras Mac. Lo que pasa es que, bueno, también si te pones a pensar cómo es la interfaz de Mac OS, ahí en la parte superior tenemos el Taskbar, donde es un espacio muerto básicamente. Así que yo tranquilamente puedo sacrificar ese pedazo para tener una cámara de mejor calidad, con todo el tema del Machine Learning que le están metiendo para mejorar el tema de imagen, y también de reducir los bordes en torno a ello. Así que yo creo que es un buen sacrificio. Personalmente no creo que se ve mal. Y cuando, igualito que pasa con el iPhone, cuando estamos con una cosa en full screen, digamos, que ocupa toda la pantalla, toda la parte superior se va a poner negra. Y, bueno, teniendo una pantalla que es MiniLED, que es la misma tecnología que está en el iPad Pro, en donde se adoptan funciones conocidas o parecidas a las del OLED, incluyendo el Promotion, y, bueno, que puedes tener píxeles bastante oscuros o apagados, entonces yo no lo veo como un inconveniente en absoluto. Ojo que, cuando has mencionado el tema de Promotion, también es la misma filosofía de desarrollo para los que están metidos en Apple, que tiene que ver con que las aplicaciones que van a estar en el App Store, en el Mac Store, van a estar como que potenciadas justamente por este Promotion en función de lo que Apple decida, y que las aplicaciones, por ejemplo, de video, de animaciones, o que tengan exigencia específica acerca de la cantidad de tasa de refresco y FPS, pues puedan tomar control de esta tasa de refresco alta. Eso es un poco la nueva puerta abierta para desarrolladores, porque incluso, hoy lo mencionaron, que Logic ahora tiene la posibilidad de generar mezclas para Spatial Audio desde la Mac, que también integra un arreglo de seis parlantes. Seis parlantes para poder escucharlo directamente ahí, digamos, ya con Spatial Audio. Y una vez que escuchas Spatial Audio, o Dolby Atmos, en realidad, que es exactamente lo mismo, sobre todo con los nuevos remasters que están saliendo ahorita, es una cosa increíble, la verdad. Estoy escuchando el remaster de Let It Be, que acaba de salir unos 3 o 4 días en Dolby Atmos, y es, de verdad, es una cosa que, a pesar de que yo he escuchado el álbum ya miles de veces en el transcurso de los años, ha sido como redescubrirlo de nuevo, una cosa realmente hermosa. Ahora, hablando de la pantalla, yo creo que una de las cosas que no se ha hablado mucho, porque quizás todavía no, bueno, nadie tiene esta Mac en sus manos, y que creo que va a cambiar mucho el panorama, sobre todo para creadores de contenido, es que por fin tenemos una laptop capaz de generar videos en HDR de punto a punto, ¿no? Tú puedes grabar tus videos con el iPhone directamente en HDR, en 10-bit, editarlo en Final Cut en HDR, y publicarlo a YouTube. Yo creo que esto va a generar un incremento de videos en HDR impresionante, sobre todo una vez que te acostumbras a tener este workflow, digamos, con esta pantalla... Tal cual. ...que llegas a mil nits, por fin vas a poder apreciar realmente la calidad de video que te da HDR, y yo calculo que YouTube se va a llenar de videos. Sí, y tendría también que actualizar la plataforma para que la reproducción sea compatible, dependiendo del dispositivo en que lo estés viendo, pero también el tema de que hoy los M1 Pro y M1 Max, qué nombrecitos, Dios santo, son compatibles también con ProRes, que dan soporte directo a ProRes en el corazón del núcleo. Exacto, hasta 30 streams en 8K para poder editarlos en Final Cut, una cosa así, una locura. Claro, cuatro monitores 4K, más uno encima, reproducción del contenido, todo desde la Mac, y es ahí donde este tipo de cosas agarra valor. Si yo tuviese que trasladar esta experiencia a Windows, ¿cuál sería la laptop o el equipo? Porque no podría pensar yo en este momento de una laptop que haga eso en Windows. No, lamentablemente ahorita en Windows todavía no hay, porque están las limitaciones que se comentaron mucho en la presentación de Apple, no tenemos una unificación, digamos, de CPU, GPU de este estilo. Yo creo que van a llegar, ahorita creo que lo más comparable podría ser, por ejemplo, una Ryzen 9, digamos, pero con un GPU dedicado que nuevamente te topas con el tema de mayor consumo energético. Exacto. Habría que ver la siguiente generación de AMD que se está preparando, creo que de 5 nanómetros, porque también no nos olvidemos que el M1 es 5 nanómetros versus 7 de AMD, y bueno, intenté dimensionar lo que sigue en 14, creo. Que ya le cambió, que va a cambiar a Armstrong justamente para que el tema de nanómetros ya no suene tan rimbombante, pero además, pues sí, o sea, los constructores van a empezar a encontrarse con una encrucijada que Apple ha planteado como frontera respecto al balance entre rendimiento y batería, pero no es un balance. En concreto, no estamos hablando de que Apple mejore el performance en función de la batería o que la batería mejore en función del performance. No es un balance, es una optimización de las dos. Que es lo que... El gran reto de las constructoras, de todas las que desarrollan para Windows, va a ser justamente de hacer que la gente deje de mirar el atractivo de la Mac de este componente específico en unión software y hardware. Hoy ninguna marca constructora tiene el peso y el soporte para hacer su propio procesador a medida con la potencia de un software de escritorio como Mac OS o como Windows. Y no va a existir por lo menos unos 3, 4 años ni siquiera empujada por Qualcomm. O sea, no, esto no va a pasar. No, yo creo que es un upgrade que se asemeja mucho al iPhone 13 Pro y al 13 Pro Max, ¿no? Son cambios bastante grandes en temas de poder de procesamiento, de poder de rendimiento y en batería. Son cosas que creo que la mayoría pide, pero que quizás no se han sentido tanto porque el diseño sigue siendo el mismo, pero igualito en el tema de la MacBook Pro, el diseño me gustó, pero no es un cambio radical, digamos, en temas estéticos. Pero los saltos en rendimiento y batería se asemejan mucho a los que estamos viendo como lo que ocurrió con el iPhone, del iPhone 12, el iPhone 13, ¿no? Que también hubo un salto bastante grande, sobre todo, viendo los lados a lado. Ahorita estoy probando el iPhone 13 con el iPhone 12 y de verdad le cambian el sentimiento que ves con el tema de la pantalla, la batería, ¿no? Que incluso, yo por ejemplo, ahorita obviamente estoy usando más el 13 Pro Max que el 12 Pro Max y sin embargo veo que la batería del 12 Pro Max se baja más rápido y aún así lo usé menos, ¿no? Y son saltos que son sustanciales y significativos para el usuario final que creo que justamente por eso es que estas nuevas MacBook Pro y con los nuevos procesadores han sido tan importantes y como te comentaba al comienzo me parece que es el mejor evento que ha tenido Apple en bastante tiempo porque justamente apelan al público que querían apuntarnos. No son laptops para todos, 2.000 dólares de precio de entrada para la versión más económica me parece por supuesto que ya deja fuera a la gran mayoría de personas pero para los que somos generadores de contenido que a veces tenemos que trabajar con videos en 4K60 todos estos cambios todas estas mejoras que vamos a ver y el ahorro en tiempo de verdad creo que hacen que se justifique que se hace el costo de estas laptops si al final de cuentas tú vas a trabajar con algo que es una inversión y que se va a pagar sola con el trabajo obviamente es que vale la pena pero igual no o sea 6.000 dólares por la laptop más cara del mercado sí es que tienes que verlo en función de si realmente lo que haces paga lo que lo que estás comprando tiene que haber un balance definitivamente no nos olvidemos que también está la MacBook Air la MacBook Pro de 13 pulgadas que son de menor costo y siguen siendo súper rápidas no te olvides la M1 por ejemplo sigue siendo más rápida que mi MacBook Pro de 16 pulgadas que me costó 3.000 dólares si nunca estás comprado una Mac y crees que por tener la M1 Pro Max vas a ser insuficiente pues no o sea la M1 sigue siendo igual de solvente sigue siendo igual de buena ahora también está un poco esta idea de que los dos procesadores Pro y Max apuntan a lo mismo justo lo hablabas hace un rato que tiene que ver con las especificaciones muy similares no hay mucha diferencia claro porque al final de cuentas Apple apunta a un solo mercado y quiere vender todo lo que tiene o sea en un momento en donde escasean los procesadores no se puede dar el lujo de decir ya Pro para esto y Max para esto en verdad no o sea hay un peso argumental detrás de la estrategia de Apple para no dividir tanto ni siquiera el iPhone todo está muy parecido exacto mira yo creo que la versión Max es muy beneficiosa sobre todo para aquellos que hacen trabajos intensivos en temas gráficos en temas de Machine Learning y en temas de renderizado porque el ancho de banda de la memoria que es compartida digamos entre el GPU y el CPU se duplica en el Max y ahí eso es muy importante sobre todo para temas de alto poder de cómputo por eso Machine Learning incluso edición de video me parece súper importante irte por el Max no tanto quizás por el tema de núcleos de GPU aunque eso sí por supuesto va a importar si quieres hacer algo de gaming porque también bueno en realidad gaming en la Max solamente tienes Apple Arcade que es más casual en juego de Steam no hay muchos pero más que nada son máquinas de trabajo yo honestamente podría irme tranquilamente por la MacBook Pro de 14 con el procesador base y está bastante bueno porque aparte tenemos 16 GB de memoria como base que tenía que ocurrir porque 8 la verdad ya en un laptop apuntando a un mercado Pro es insuficiente es más ahora con el acceso por micro SD ya tener 2, 5, 6 incluso iba a ser ridículo ya estamos en tiempos masivos mira el iPhone 13 de un tera ya estamos hablando de fronteras de almacenamiento distintas sobre todo para los formatos que Apple empuja porque Apple de a poquito se ha estado empujándose arrimando desde hace tiempo pero más que nunca al mercado profesional que eso es lo que ha hecho sí yo creo que ahorita tenemos unos productos muy interesantes ya está bien definido el mercado casual de consumidor digamos regular tienes ahí tu iPhone 13 el iPhone 13 mini que son muy buenos productos me parece increíble todavía que el sensor del iPhone 12 Pro Max ahora esté en el teléfono más barato de toda la línea en el iPhone 13 mini y por otro lado en las laptops ya tienes tu MacBook Air que por cierto parece que va a ser renovada también en abril el próximo año con la sí, seguramente con el iPad para la temporada de inicio de clases de transición a verano claro y la MacBook Pro de 14 y 16 que son lanzadas ya digamos para un público que necesita ese tipo de laptops más poderosas y que muchos se han rehusado incluso a cambiarse a las MacBooks con cuartos standard si tú ves el video que Apple sacó en 2018 que está dedicado a profesionales tú ves la cantidad de gente que todavía tiene esa Mac con el logo que se iluminaba que básicamente era la que dejaron de producir en 2015 te das cuenta de que las MacBook Pros de 16 de 16 y digamos 13 pulgadas que lanzaron a partir de 2016 jamás llegaron a apelar al público que debían siempre habían grandes peros no es puntada sin hilo el hecho de haber abierto el evento con un video tan tierno en temas de recuerdo sobre la función de Mac para productividad y creación de contenido todo el inicio ha estado basado en un tipo que ha creado melodías con los productos clásicos de Apple y ha sido un poco una disculpa muy romántica acerca de este tiempo de ausencia de las exigencias del usuario Pro en puertos en conectividad en ingresos en MacSafe y ahora ha sido una carta de amor para pedir perdón pero también aprovechando los procesos de renovación de equipos que deberían coincidir con los que compraron una Mac con Touch Bar y que ahora ya está más o menos lentita han aprovechado bien claro estaba haciendo muy bien la transición al M1 en temas generales yo también estaba a punto de cambiar mi MacBook Pro de 16 porque estaba insoportable el tema del sobrecalentamiento y lentitud que a veces sientes con procesadores de Intel y estaba de hecho mirando ya una MacBook Air con M1 o la MacBook Pro de 13 pero pude digamos aguantar un poco más y ya por fin la voy a poder cambiar por una que se se me jamás a la configuración que estaba buscando yo una que me permita tener más poder de edición pero bueno como te comentaba al inicio yo creo que justamente es el Apple que muchos queríamos ver pero que también quizás estamos un poco temerosos de que sea una empresa que ya deje de innovar porque los grandes innovadores de la empresa que le empujaban hacia adelante como Steve Jobs como Johnny Ive ya no están a la cabeza y ahora lo que tenemos es una Apple que básicamente se encarga de consentir o engreír todas las necesidades de sus usuarios pero quizás no está viendo más allá o qué cosas vamos a ver no sé por eso me preocupo un poco a futuro a ver qué trae Apple porque no nos olvidemos también todas las noticias que estamos escuchando de las caídas que está teniendo su división de automóviles de temas de VR de AR temas que son muy importantes pero que parece que no logran encontrar un camino porque no nos olvidemos que esta etapa de smartphones Macs laptops etcétera es una a la que pronto quizás en unos cuantos años vayamos a dejar de lado por nuevos dispositivos nuevas tecnologías y ahí es donde parece que Apple está teniendo problemas de envisionar un futuro así que quién sabe qué ocurre más adelante hay un reloj en contra Tim Cook ya ha dicho varias veces que no va a llegar al 2031 siendo el CEO de Apple y que no se va a ir porque esa es la frase que ha dicho a un podcast en New York Times él no se va a ir sin encontrar el producto que lo defina como CEO de Apple hasta el momento no existe un producto en Apple que defina Tim Cook como CEO a la altura que definió Jobs y el iPhone definitivamente pero yo creo que esta MacBook Pro es justamente el que digamos obviamente nunca va a haber un producto innovador viniendo de Tim Cook porque no es su especialidad pero yo creo que este es el producto que básicamente tiene todo el sello de Tim Cook como huella es básicamente el producto que logra en una crisis de componentes estar ampliamente disponible y satisfacer todas las necesidades del público de la gente así que yo creo que este es el producto estrella de Tim Cook y si yo fuera ya me retiro tranquilo pero como te digo esto me preocupa a futuro de Apple porque siento que se ha quedado un poquito el tema de la innovación del lado claro nosotros sabemos quién está ahora en Apple viendo estas cosas los moonshots los tiros a la luna que básicamente nos trajeron productos tan interesantes y tan innovadores como el primer iPhone como el iPad etc si tal cual debe haber ahí algún área de Apple X incluso los Airpods los Airpods 3 por ejemplo son un producto más reactivo que innovador ojo que acá hay dos tendencias muy claras y a eso iba también una de las preguntas que te iba a hacer porque tú eres usuario de Airpods y en esta edición esta tercera edición yo pensé que iban a apostar por la cancelación de ruido y se fueron por el Spatial Audio yo creo que es una buena apuesta la verdad pero es que ahí viene también el tema de los requerimientos de la gente al final yo creo que una balanza la gente jala más marketing el Spatial Audio que la reducción de ruido para quien nunca lo probó si definitivamente lo que pasa es que ambos son características muy interesantes pero si quieres hacer cancelación de ruido Open Air no funciona muy bien en realidad la cancelación de ruido necesita de este sello que te dan los Airpods Pro y si lanzas unos Airpods con almohadillas entonces pierdes la diferenciación entre productos yo creo que esta es más que nada una forma de darle acceso a más personas al Spatial Audio que a mí me parece algo que hasta incluso más innovador musicalmente hablando que todo el tema que ofrecía Tidal que era más tal cual High-Rest Audio High-Rest Audio la verdad es algo que al 1% de la población le va a interesar porque lamentablemente no es algo que uno note muy fácilmente no necesitas una buena calidad de audio buena calidad de audífonos hay mucho purista bocón es un terreno muy lleno de haters el tema de Special Audio esto de poder posicionar elementos en un espectro sonoro binaural que cualquier persona puede experimentar con un par de audífonos barato es una cosa que si escuchas con unos remasters como te digo de repente el hijo de Olivia Rodrigo el de Beatles el Lady B o el de Nora Jones realmente sientes una experiencia muy diferente a la de simplemente escucharlo en estéreo que obviamente el tema binaural existe hace tiempo pero es la primera vez que estamos viéndolo utilizado de una manera comercialmente viable para los artistas es decir los artistas están emocionados relanzando sus álbumes en este tipo de audio porque por fin hay una plataforma que los está marketeando como quizás queríamos verlo hace bastante tiempo claro y ahora también aprovechando que hablamos de un dispositivo que está pensado para ser compatible con la producción de Special Audio pues habrá más producción también para vender el mismo producto y la gran beneficiada en el puente de la construcción y el destino va a ser Apple porque está posicionada en el centro de quienes hacen todo esto y quienes consumen todo esto para que es un círculo vicioso que satisface definitivamente la venta de Apple sin ninguna duda sí exacto yo creo que justamente está como que claro posicionándose de nuevo como ocurrió quizás al inicio de los 2000 donde todo el mundo pensaba diseñador artista tiene que usar una Mac esto creo que está ocurriendo nuevamente con estas nuevas tecnologías porque básicamente es una laptop que cumple con todos los requerimientos y necesidades de un creador de contenido ya sea música video fotos en tema del salto en rendimiento en Lightroom y tener una pantalla tan buena sobre todo para editar fotos en cualquier lugar y esta batería que te permite utilizarla sin carga me parece una cosa super práctica para llevarla a todos lados ha sido un fanservice completo exacto bueno es más que colores usaron para poner los AirPods toda la dinámica visual de los del iPod del 2001 o sea siluetas negras colores intensos detrás todo es es la personalidad de Apple rescatada 20 años después pero ya con textura porque los AirPods eran blanquitos en la silueta negra y el color intenso o sea iPod eso es Apple eso es iconografía y Apple la conoce sería interesante ver cuántas personas actualizan a este nuevo estos nuevos AirPods porque finalmente yo creo que la mayoría de personas los que los pierden los van a actualizar la mayoría de personas que utilizan AirPods creo que se han pasado bastantes a los AirPods Pro por la cancelación de ruido que te ofrece que es muy buena es que ojo no todo el mundo aguanta una almohadilla de silicona y es ahí donde todavía los AirPods tienen cierta ventaja pero la ventaja de los AirPods Pro es que como tienen ese canal que no te producen este vacío que te origina la mayoría de audífonos con silicona yo también era bastante susceptible de este tema y nunca tenía un problema con los AirPods Pro así que como dices hay gente que de verdad no soporta para nada tener la almohadilla insertada en el oído y de repente por ahí va la cosa y bueno también no nos olvidemos que costa es menor porque estamos hablando de 179 dólares versus los 250 versus los 560 que te cuestan los AirPods Max claro bueno con los AirPods Max ya tienes todo el oído cubierto y si quieres cancelación de ruido sin almohadilla creo que los únicos ¿cuáles son los Huawei FreeBuds 4? los FreeBuds 4 son los únicos que tienen cancelación de ruido sin almohadilla que es buena sin almohadilla pero obviamente está muy lejos de lo que te ofrecen los que tienen almohadilla si además la cabeza la puedes tirar para un costado y las patitas te soportan el peso que patas tan largas tiene ese FreeBuds Dios santo el bastón es gigante pero bueno pero se usa para los gestos pues también así que si eso si la superficie táctil de esos audífonos son brutales bueno querido Arturo ha sido un repaso muy interesante y una perspectiva fresca de todo lo que Apple nos ha reventado esta semana en la cara en una semana que tenemos también pendiente los eventos de Google y de Samsung fuerte esa semana ahora quiero aprovechar que que estás hablando conmigo ya para cerrar acerca del Pixel 6 que del 1 al 10 ¿por qué estás 2 emocionado? no la verdad si me llama mucha presión tú no esperas nada de Google y sin embargo te decepciona es lo que suele ocurrir sin embargo me llama mucho el tema del procesador porque hay filtraciones que se contradicen que no sé si realmente es un procesador que vale la pena o no y eso es lo que me llama mucho la atención este tema y también Google hace bastante bien el tema de procesamiento de imagen en hardware pero lamentablemente parece que el hardware esta vez también está bien en temas de cámara un poquito decepcionante bueno el software de Google para el tema del proceso fotográfico es muy difícil de pensar exacto y el diseño inicialmente no me gustaba pero poco a poco con cada filtración me ha empezado a gustar bastante ahora sí me parece que es un diseño bastante llamativo bastante moderno algo me dice algo me dice que le vas a pedir a Kenpo 1 es lo más probable van a tener que traer dos creo porque yo también estoy yo me estoy animando a traerme un Pixel 6 Pro pero lo que pasa es que yo creo que voy a esperar las reseñas sí yo también quiero ver como te digo el tema del procesador con el tensor que tienen el nuevo Pixel para ver qué tal funciona porque lo interesante de haberse desligado de Qualcomm es que con esto pueden prometer updates a mayor largo plazo y equiparar quizás igualar a Apple digamos que te ofrece como 5 o 6 años de soporte que es lo que queremos ver con los teléfonos Pixel en lugar de 2 o 3 años además también con los problemas de fabricación que a veces suelen tener yo creo que ahorita Google está por fin también tomando la rienda de su producción como debería ser después de varios años y es uno de los teléfonos de Google más interesantes pero igual con el pasado que tienen mis expectativas están bajas bueno vamos a ver en vez de escribir una carta a Papá Noel para Navidad le vamos a escribir una carta a Marquez Brownlee y a Michael Fisher para saber querido en KBHD Mr. Mobile este año quiero un Pixel ¿me voy a decepcionar? es lo que vamos a escribir este año para saber si realmente Google conoce este año yo creo que el tema en Android de los plegables ha estado muy fuerte me gustaría ver que hace Google también en este tema porque tanto de Z Flip y de Z Fold sí claro han sido unos muy buenos teléfonos que me han llamado mucho la atención y creo que es lo que más me ha llamado la atención de Android en este año por supuesto también toda la gama media que ha explotado en temas de popularidad y de calidad porque ahora Google ¿cómo puede competir con teléfonos como los que está sacando Xiaomi que son muy buenos y a un precio mucho más económico? porque a Google no le importa el hardware por eso no lo venden todo el mundo por eso no lo venden ni siquiera en España o sea lo venden en Inglaterra en Estados Unidos en Japón en algunos países de Europa pero no los venden más allá porque realmente a Google no le importa la división de telefonía ellos tienen Nest tienen sus productos IoT tienen el software que le venden a todo el mundo y ganan brutal cantidad de dinero por ese software que le venden a todo el mundo o sea no lo necesitan lo que me preocupa es que muchas cosas poco a poco se están volviendo exclusivas de teléfonos Pixel y ya no es parte de Android como el Pixel Launcher a veces algunos wallpapers incluso la aplicación de cámara de los Pixel es diferente entonces ahí como que de alguna manera Google te está limitando acceso a las funciones para un sistema operativo que desde siempre se marketeó como abierto es abierto pero ah no estas cositas las reservamos solamente para un grupo selecto de usuarios que se compra sus teléfonos Pixel y ahí va totalmente en contra con toda la filosofía de Android que vaya por ahí el modelo porque yo he tenido la chance de conversar al momento de ir a eventos como el Google I.O. y los lanzamientos del Pixel hace dos años y cuando tú hablas con los desarrolladores de estos equipos ellos te dejan claramente la idea de que no es un producto el Pixel no es un producto para el público el Pixel es un producto para las marcas para que las marcas vean para que vean Samsung para que vea Vivo para que vea Oppo Xiaomi todas lo que Google les puede vender como producto para su versión de Android ¿por qué no ofreces ese procesamiento de imágenes a estas empresas? porque ellas tienen que pagarlo si ellas no quieren pagar ¿cómo le vas a ofrecer un desarrollo ese tipo? no, yo creo que esas son justamente cosas que se están reservando solamente para los Pixel porque tú crees que Samsung y otras empresas no les gustaría pagar algo como Gcam para tenerlo y hemos visto que tampoco es que sea algo que solamente sea exclusivo para teléfonos de Google o Pixel porque hay varios que tienen el mismo hardware y funcionan pero lamentablemente es un tema porque están investigando para no depender o seguir dependiendo de Google es ahí donde está el negocio por eso es que Samsung no invierte en comprar una versión de Gcam o portar Gcam porque tiene un acuerdo controlado con Google sabe por dónde se está marketeando con Google pero también está desarrollando sus propias cosas para que en un momento si algo pasa como lo que ha pasado con Huawei no se desmorone su imperio o sea por eso tienen un procesador ahora por eso tienen un reloj con Google bajo Tizen por eso tienen un montón de cosas solos y está bien o sea cada uno tranza como puede con Google y Google tiene un menú de chifa gigante para que todo el mundo escoja que quiere comprar porque incluso hay herramientas de Google como la grabadora de audio que también es un gran producto que nadie tiene solo los Pixel y ellos lo han ofrecido a venta el asunto es cuánto le costará a las compañías comprar una innovación de ese tipo y el riesgo de una compañía para permitir que Google meta a sus servidores ahí o sea es que es una negociación muy compleja la que hay detrás sí sí definitivamente pero bueno me gustaría que nuevamente tengamos estas funciones más abiertas para la mayoría de personas o que Google por fin se anime a lanzar seriamente sus teléfonos y después de ya ¿cuánto? 10 años los lance en Perú en Latinoamérica de manera oficial perdón el último teléfono que lanzó Google fue el Galaxy Nexus y se vendió en Perú hace 9 años wow 9 años 9 y ojalá no lo creo y no creo que el Pixel 7 sea la excepción pero lo divertido va a ser que en algún momento poder conseguirlo probarlo y saber a cuánto lo podemos vender si realmente no cumplió las expectativas eso es lo único que me importa saber bueno estuvimos con Arturo Goga de ArturoGoga.com ya no sé si decirte ArturoGoga.com el canal de YouTube de Arturo Goga perdóname pero sigan a Arturo en YouTube tiene un canal fantástico que publica todos los días contenido y también en sus redes sociales se ha vuelto TikToker ahora pero sí sígueme por TikTok por favor sí porque es una red que está creciendo mucho también y es bueno sobre todo porque el contenido verás no tiene mucha cabida en TikTok a veces y es bueno que gente como Arturo esté ahí Arturo muchas gracias por el tiempo y un placer siempre tenerte aquí Metadata nada muchísimas gracias por la invitación Metadata Muy bien antes de ir con los Google Pixel solamente quería contarte algunos cuantos detalles de la escena local esta semana se viene presentando el Vivo V21 5G de hecho hoy acaba y digo acaba porque son las 11 y 2 de la mañana del 21 de octubre 21 días escogidos por Vivo para lanzar este producto V21 5G con MediaTek Dimensity 800 Ultra con pantalla AMOLED 90 Hz con cámara selfie con estabilizador óptico agárrate esa estabilizador óptico de 44 megapíxeles así que estamos en verdad muy nutridos a mí me encantó el equipo debo ser bastante honesto lo usé como teléfono principal durante un par de semanas y realmente me encantó me parece que está bien armado me parece que es un equipo muy de operador en donde tú no apostarías seguramente por comprar un Vivo en prepago pero es un teléfono que si lo encuentras en catálogo puede quedarte muy bien para uso personal y en todas las condiciones las características están en newsgeek.com como te digo he probado el equipo de cabo a rabo fantacho me parece una interfaz muy bien pensada muy bien hecha muy fluida y que además está potenciada con 4 GB de RAM virtuales todo bien con eso por lo otro Oppo lanzó el A54 que de hecho lo tengo todavía no lo he probado lo tengo voy a mover el micro pero lo tengo en pendiente de hecho lo voy a poner a cargar porque tengo que hacer la reseña que buen stand-by tiene esto y Oppo también se ha aventurado a lanzar el A54 que dicho sea de paso está con un precio raro digo raro porque en verdad tenemos una batería de 5000 una cámara frontal 16 con inteligencia artificial carga rápida de 18 watts tenemos Android 10 tenemos un equipo de 4 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno y 1700 soles no sé tendría que prometo meterme a fondo con el equipo porque actualmente estoy utilizando un Xiaomi 11T que debería salir ya muy prontito también a la venta en el Perú y que pues anda anda realmente bien en verdad es un equipo muy 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 punche me gusta mucho me deja mejor sabor de boca que el MIDI este pro del año pasado ya con eso te voy adelantando algo no tengo el precio todavía la próxima semana la próxima semana tendremos una entrevista con gente de con gente de Xiaomi Perú para conocer un poco ese tema también vamos a tener pendiente la reseña de la Xiaomi Pad 5 que ya debería estar llegando en estos días para reseña así como otros equipos del mercado esta semana también vamos a lanzar la reseña de el Moto Edge 20 Pro y el Moto Edge 20 Lite tenemos ahí un par de dispositivos que hemos probado de moto me encantaría probar el Hub que tiene Motorola para este equipo y un chismecito rapidito nomás Honor ay Honor 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 no voy a no puedo decir nada y que no o sea voy a medir bien mis palabras ya llegan están más cerca de lo que crees realmente cerca tampoco te puedo decir mucho pero sí o sea con operadora y cerca ya te enterarás pero solo puedo decir que Honor ya ya está ya está hecho el pan van a abrir la panera si la panadería abra las 5 son las 3 y media de la mañana así ya está todo y estamos simplemente esperando el verde yo la próxima semana voy a estar muy ocupado con Honor no puedo decir más en verdad me encantaría decirte todo lo que sé pero no puedo y para cierre estamos también a la espera de un Google Pixel 6 Pro de Google para prueba en News Geek así que tendremos reseña del Google el Pixel 6 Pro modelo de 128 con 12 GB de RAM sí estoy contento es un chismecito nomás quería compartir muy bien Google lanzó sus nuevos productos Google Pixel 6 y 6 Pro equipos altamente filtrados se conocían todos los detalles el hardware y todo lo demás y Google guardó varias condiciones en el tema del atractivo final es decir el software hay mucha potencia en ese software y es seguramente el secreto más guardado hasta cierto punto porque hardware hardware es hardware y Google sabe que gran parte de su beneficio en temas de marca está en el software que es capaz de desarrollar con poco hardware sin embargo este hardware tiene peculiaridades como ser el primer teléfono con Google Tensor el propio procesador de Google potenciado con varios TPU para el tema de procesamiento de inteligencia artificial de hecho la T es de Tensor que son casi como procesadores de redes neurales que integra Google para implementar todas las condiciones algorítmicas en tema de transferencia de información en tema de todo lo que necesitas con inteligencia artificial en el teléfono que es un montón por cierto no solamente en el tema de asistencia sino también por ejemplo en gestión de llamadas esto de que tú llamas por ejemplo un banco y para saldos marca uno para movimiento todo salga en pantalla y que el teléfono te diga en la pantalla qué opción es cada cosa uno dos el tema de la traducción en tiempo real con esta nueva modalidad de tener un chip mucho mejor preparado para inteligencia artificial en la traducción de idiomas y que puedas sostener una conversación en distintos idiomas utilizando el teléfono como puente tres el tema de la nueva experiencia de la grabadora que para mucha gente decir ¿qué importa una grabadora? no esta es la grabadora de Google de los Pixel transcribe en tiempo real lo que escucha yo uso mucho esa grabadora cuando tengo por ejemplo que transcribir declaraciones en inglés de alguien porque lo que hace el equipo es reconocer de manera nativa el inglés lo graba lo transcribe y esa transcripción la puedes exportar en texto a Google Docs y desde ahí la edito la traduzco y la publico o sea es muy rápido todo ayuda muchísimo en mi trabajo quiero decir y en el tema por ejemplo de fotografía computacional y video hay un montón también allí en donde tú puedes por ejemplo borrar a personas u objetos de una toma que podría ser perfecta y alguien te estorba esto lo tienen los Pixel darle movimiento a objetos en función de inteligencia artificial para que parezca que se está moviendo la toma es también del Pixel sin usar larga exposición me refiero usa una larga exposición para analizar el framing y luego convierte esa información en un movimiento y también el tema de la mejora en video para identificar como ellos decían no podemos aplicar es muy difícil aplicar todo el proceso de mejora de imagen en 60 fotogramas por segundo bueno es lo que está haciendo Google ahora con el procesador y ya hay primeras muestras en YouTube por ejemplo de cómo graba video el Pixel y cómo graba al lado del iPhone no hay mucha diferencia el tema está en la experiencia integral que es la que no conocemos y hay un detalle que no ha salido no se ha ventilado mucho o que de repente no te has dado cuenta y te lo voy a contar y tiene que ver con el embargo que hubo de Google para este equipo ya lo he contado varias veces por lo general los medios de comunicación influencers youtubers y otras personas trabajan bajo una modalidad de un acuerdo de no confidencialidad es un acuerdo que se firma con la marca para que en cierto momento tú accedas a información privilegiada con anterioridad puedas hacer un contenido y ese contenido salga publicado en las condiciones que la marca quiere si la marca te dice no muestres esto tú no muestras eso pero puedes acceder al contenido rápido en el caso de Google para el evento del Pixel se le envió samples a varios periodistas a nivel Estados Unidos muchos de ellos incluso Canadá Inglaterra muchos de ellos publicaron el contenido pero un youtuber que es muy conocido que es Mr. Who's the Boss no sé si conoces a un maini pero es un capo él ya había hecho un video con Marqués Brownlee acerca de los problemas del periodismo de tecnología y los embargos y él señaló que tenía un montón de situaciones de conflicto acerca del lanzamiento del Google Pixel 6 que al final decidió no cubrir y dijo de hecho he tenido un hands-on con el prototipo dos meses antes de lanzamiento y francamente de acuerdo a las limitaciones severas que Google impuesto no creo que sea algo claro transparente hacer un video por el que estaría orgulloso y sí él ha sido bastante claro la condición del embargo señalaba que por ejemplo tú no podías mostrar el software pasarte por el software del equipo no podías mostrar videos o fotos tomadas con el equipo no podías básicamente darte el lujo de escribir tanto tema técnico detrás y tampoco por ejemplo mostrarlo a las bondades de la pantalla es decir no hacer una inspección más allá de un unboxing y first look o de primeras impresiones y este embargo se va a levantar el 25 de octubre a las 9 de la mañana hora del pacífico significa que más o menos a golpe de 11 de la mañana del 25 de octubre todo el mundo va a empezar a bombardear con reviews prepárate porque todos los canales todos los medios van a lanzar reviews nosotros no porque el equipo llega en noviembre pero todos los medios gringos van a lanzar su review el 25 de octubre y allí sabremos realmente si el equipo vale la pena o no y esa es la condición que se le puso a todos los medios de hecho todo el mundo en todos los videos y en todas las notas emitidas ese día hablaron de ese embargo y dijeron que hay muchas condiciones fuertes que es la primera vez que Google realmente pone una condición tan fuerte porque nosotros hemos tenido la chance de acceder por ejemplo al Google 3 AXL en 2019 cuando salió en el Google I.O. cuando fuimos a cubrirlo y tuvimos el equipo no tuvimos ninguna restricción por parte de Google diciéndonos no, no muestres esto no muestres no, no, no al contrario tuvimos el equipo hicimos el unboxing lo mostrábamos y todo bien y ya está y hemos mostrado desde el primer día las funciones del equipo sin ningún tipo de situación difícil en este caso específico mira ni siquiera en el Pixel 4 el 4XL que hemos tenido fui al evento en New York en 2019 lo mostraron y todo no tuvimos ninguna restricción para contarte lo bueno y lo malo nada en este caso sí y es ahí donde Google pues ha ejercido cierta presión no sabemos por qué todavía creo que es un tema de software final no me quiero aventurar a justificar a Google en absoluto pero tiene pinta de ser software final es decir que va a llegar una actualización antes de que salga la venta para ajustar los detalles de lo que se puede mostrar ahora hay mucha limitación respecto a la disponibilidad del equipo en India no se va a lanzar se va a lanzar en España el 2022 va a llegar a pocos mercados seguramente a menos que los que ya habíamos conocido pero sí hay hay varios detalles alrededor de este lanzamiento que no han gustado mucho los precios andan bien 600 dólares para un equipo con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento y que tenga también todas las características y condiciones de inteligencia artificial con el Google Tensor no me parece malo sobre todo para el trabajo en fotografía que Google hace y sobre todo frente a un iPhone 13 mini o un iPhone 13 a secas es más barato pero cada uno ya depende que quiera OnePlus ha reaccionado y ha puesto el OnePlus 9 al precio del Google Pixel 6 el 6 Pro es otra historia que es el que vamos a reseñar en News Geek y es el que tiene banda milimétrica para 5G por ejemplo tiene también un lente teleobjetivo que óptica en 4X pero queremos probar un poco el tema el zoom computacional que tiene Google yo estoy muy entusiasmado porque no he probado nunca una cámara de Google gran angular y conozco bien el trabajo de Google en tema computacional fotográfico porque yo he usado este Pixel por años y hasta el momento tiene el mejor proceso computacional de cualquier teléfono en el mundo es brutal pero lo bueno es que va a llegar en un momento en donde lo voy a hacer competir con otro teléfono que en teoría en cámaras anda muy bien también no te puedo decir cuál pero ya está llegando pronto lo cierto es que ha sido un evento raro en donde se había filtrado más que té verde de chifa el modelo se sabía muy poco acerca del software y es de lo que menos se habló y tampoco se habló mucho de la potencia del procesador Apple suele ser más clara mucho más específica Google no siendo una empresa de software no sé me pareció raro vamos a saber en verdad el 25 de octubre cuando salgan las primeras reseñas le voy a tres ojo mis tres galgos para ver la reseña en este orden Marques Brownlee Mr. Mobile y The Birch esas tres voy a ver además bien también super soft y lo que quieras pero mis tres galgos para esto van a ser ellos tres así que vamos a a considerar las opiniones de estos tres medios aunque la de The Birch no sé qué tanto ya sobre todo si no es Dieter el que firma la reseña pues no la veré pero o la veré para tener referencias también igual igual vamos a sacar nuestras propias conclusiones cuando tengamos el equipo en mano pero me ha llamado mucho la atención de ese embargo tan estricto que ha puesto Google que no había visto antes y que bueno al menos pues nos da un indicio de lo que podemos esperar por lo menos presentaron un teléfono no como Samsung que presentó colores Metadata muy bien estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y por fin después de mucho tiempo ya está de vuelta el Meta Life la sección en la que interactuamos con la comunidad de News Geek a través de Telegram en t.me slash News Geek com o búscanos como News Geek com en esta creciente aplicación de mensajería que que es lo más caleta del mundo decir que es mensajería porque al final de cuentas tiene un montón de herramientas y gracias a los 29 que se acaban de reunir para conversar pueden a ver les cuento si nunca has estado en un Meta Life básicamente es hacer que la comunidad que se congrega a esta sesión pueda levantar libremente la mano con una manito que ellos tienen ahí en su en su panel en Telegram pueden salir desde el teléfono desde la PC de donde sea escuchar o también participar y la voz de cada participante quedará registrada y grabada en la sesión en la edición final de Metadata así que gracias por acompañarnos siempre quien quiera levantar la mano hágalo ya estamos habilitados a los 30 participantes que acaban de entrar cualquiera que quiera levantar la mano porque asumo que deben haber un montón de preguntas hemos tenido varios eventos en esta semana Apple ya lanzó los iPhone de hecho hemos estado conversando con Arturo Goga acerca de ese tema en este episodio y también los Pixel de Google que ahorita les voy a contar una cosita vamos a arrancar hablando de cositas vamos a hablar con Checho Checho ¿cómo estás? tu micrófono está prendido cosita hola Jesús buenas tardes ¿cómo estás? sigue siendo tarde yo veo que es de noche siempre estamos 7 y media no, no buenas noches me he placerado ¿cómo estamos? bien adiós gracias después de tiempo Jesús después de mucho tiempo sí lo estaba evitando no mentira está todo bien ¿cómo estás? cuéntame ¿en qué te ayudamos Checho? no, para hablar para comentar el perro también quiere hablar según entiendo de fondo ¿cómo se llama este? ¿el perro? ¿cómo se llama? ¿qué ha pasado? ¿se volvió a caer? entonces viendo así mi trabajo el 99.9% usa herramientas Whatsapp Facebook Instagram y el día que cayó pues veía que todo el mundo no hallaba qué hacer no hallaba qué hacer entonces a las malas tenían que aprender a utilizar otras herramientas vale decir no te leerán que estaba en la segunda opción y por cierto también se empezó a caer en ese mismo instante armamos grupos así como Whatsapp ¿no? grupos de trabajo en la cual hacíamos coordinación y bueno la pasamos tranquila pero por ahí siempre hay uno desesperado que no no hallaban qué momento vuelve a ese sistema ¿no? cosa que para no sé primera vez que me ha pasado seis horas bastante entonces la experiencia es linda porque a partir de esa fecha ya en el lindo que se caiga dices a partir de esa fecha como nosotros llevamos segunda canal alterno o sea segunda opción ya tenemos Teleran y está habilitado y está permanentemente y bueno la vida continúa Jesús dale muy bien listo un abrazo Checho los profesionales usamos Slack no mentira estoy bromeando usen lo que sea pero usen realmente lo que sepan que todo el mundo va a usar más allá de qué aplicación sea mejor o no porque el debate siempre va a ser eterno que una aplicación es mejor que la otra y todo el bochinche pues lo importante es también qué aplicación usamos todos y es ahí donde el tema pues ha pasado por WhatsApp ¿no? que la gran base de usuarios una aplicación sin usuarios no sirve y en función de que haya más usuarios en una aplicación como en el caso de Telegram que debe haber tenido seguramente un repunte más alto no he visto a Duroff en las últimas semanas hablando acerca del crecimiento entiendo que lo ha beneficiado mucho el apagón no tanto como a Pornhub que Pornhub sí creció pero eso me han dicho pero el tema está en que si una aplicación carece de usuarios está condenada al fracaso y en verdad no importa qué tan bien hecha está la qué tan bien pavimentada está la calle si no hay autos es por eso que sí está bien y es lícito decirle a la gente puedes usar una segunda aplicación no es exclusividad no es un tema exclusivo de que solo puedes usar una herramienta o una aplicación puedes usar varias pero también partamos por el lado de que si un amigo tuyo no usa la que a ti te gusta tu amigo no es un idiota en absoluto y suele haber este no lo digo por checho en absoluto pero creo que todos nos hemos topado en algún momento algún tufillo de arrogancia que sale de algunas personas que señalan que ciertas plataformas son mejores que otras y esa viene desde Android viene desde iPhone viene desde Windows viene desde Linux viene desde Mac viene desde el que come pan francés o el chabata o viene desde una crema para los hongos o viene desde el marca de zapatillas los seres humanos somos animales que tomamos bandos y muchas veces discutimos acerca de los bandos que tomamos por eso la mejor manera de estar conectados es tendiendo puentes amicales para el uso de cualquier plataforma si tú como ser humano eres capaz de comunicarte sabiamente pertinentemente activamente positivamente pues así tengas un cincel mano te vas a poder conectar sin ningún problema así de sencillo sean felices Hugo te estoy abriendo el micrófono Hugo para poder conversar contigo Hugo ¿cómo estás? Jesús ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal? todo tranquilo gracias qué bueno mira que hemos vuelto así con furia entiendo que estoy ligeramente saturado pero no importa vamos bueno lo importante es volver ahí con pie derecha de poquitos medio pie derecha digamos pero ahí andamos manteniendo staying alive claro te extrañaba bastante de todas maneras gracias igual y cuatro episodios completos que pueden escuchar de todas maneras vamos a ver a ver Hugo también te quería comentar hace unas semanas en el último podcast que pudimos conversar te había comentado que había comprado una Xiaomi Pad 5 ah sí sí y bueno te comento estas estas semanas estos días la he estado usando y y la verdad estoy sufriendo bastante con el tema de software ¿en serio? sí lo que pasa es que yo llevo mucho tiempo trabajando con Samsung todos mis celulares han sido Samsung las tablets ya entendí para dónde viene hasta mi tele es Samsung y ahora que uso Xiaomi la verdad no me acostumbro sufro bastante y y hasta estoy pensando en revender la tablet porque no no la aguanto o sea para tener términos claros el problema eres tú sí sí no no para para que nos quede claro o sea que no es el equipo que le sirve a todo el mundo pero a ti no sí perfectamente no me acostumbro y no puedo trabajar tienes todo el derecho mucho sí sí ya me había adaptado a la plataforma de Samsung One UI en verdad digan lo que digan de Samsung y tanta vaina One UI desde que dejó la Huiz hace muchos años o Samsung Experience One UI llegó a revolucionar Android como la conocemos gran parte de las personalizaciones de Android hoy se basan muchísimo en One UI muchísimo sí sí la verdad que sí y justamente estaba pensando compraron uno de estos monitores Samsung Smart Smart Monitor por un tema de facilidad como bien y ahí me doy con la sorpresa que tiene varias aplicaciones con Dex y otras que funcionan así es los M5 si no me fallo en la memoria los M5 de 32 pulgadas tienen Tizen claro y como que ahí también les varía bastante porque justo uno de de los propósitos de la tablet pues era conectarlo al monitor y por ejemplo la S7 que tú usas tengo entendido que tiene Dex pues sí de hecho la S7 Fan Edition la Tab S7 Fan Edition también tiene Dex sí pues y por ahí viene un poquito como un cargo de conciencia de arrepentimiento quizás hubiese puesto un poquito más y hubiese comprado pero a ver la Mipad la Mipad la costumbre la Xiaomi Mipad 5 está ¿cuánto? 1799 ¿no? más o menos la S7 está ¿cuánto? 2500 más o menos más o menos sin más o menos y la S6 Lite que también tiene Dex por cierto esa está 1399 si no me equivoco ahorita ¿y qué fue ahí? ¿por qué no? tengo justo tengo ahorita la S6 Lite también que le estoy vendiendo estoy buscando a alguien que me pueda comprar sino que lo que pasaba es que yo quería una tablet un poquito más potente para para hacer algunos diseños con el con el lápiz ¿no? ah ok ¿y ahí por qué no? sino que se me hacía ya un poquito caro por el tema del lápiz el tema del case me salía más de 3500 más o menos sí claro bueno la P11 Pro es una buena opción también de Lenovo ah mira de saber si hubiese ¿cómo que de saber? hay un review de News Gig hace tres semanas completita como que me falta hacer la tarea en ese claro mira es de hecho hace poquito actualizó Android 11 y cuenta con algo que muy pocas tablets tienen y es este hay una pantalla adicional Google Experience creo que es Experience by Google que es como tener Google TV en tu tablet más o menos y reemplaza Discover la pantalla de la izquierda y te pone iconos de para ver para tener videos para escuchar para tener videos para jugar o para leer en tres pestañas muy marcadas y todas tienen esta interfaz a los Google TV linda muy bien curada la interfaz pero no todas las tablas lo tienen la primera en la que lo he probado ha sido Lenovo ni siquiera Samsung siendo partner de Google tiene este Experience Google que es muy chévere en verdad creo que es una reseña de ello y creo que viene con lápiz y case también si viene con lápiz y case dos 500 ah mira y ya por si ya conviene porque yo te diría Black Friday viejo que te esperes un poquito en Black Friday podrías de repente conseguir algo no aquí en Amazon que pueda por ejemplo yo conseguí mi Tab S7 a 470 dólares y o sea es un muy buen precio sí por eso te digo Black Friday eso le pasa por no escucharme pero no seguirme en Twitter sí pues a raíz de eso disculpa que haga un cherry si alguien está interesado me habla por el chat estoy vendiendo ya claro oye ¿tienes una S6 Lite de cuánto tiempo? un año la S6 Lite la tengo recién seis meses y está muy bien cuidado porque yo soy bien tiquismiquis con mis cosas está súper cuidado y ahorita la estoy vendiendo en 1150 soles ok bueno y una protector de pantalla y la y la Tab la Xiaomi Pad 5 le estoy rematando a 1700 si alguien se anima por ahí me habla en el chat su madre que tal de 1799 a 1700 no de 1899 ah bueno dale Hugo suerte con eso ya muchas gracias un abrazo cuídate gracias por participar oye Antonio te estoy abriendo el micrófono para conversar contigo de ahí voy con Calú y ahí con nueve navides asumo ¿cómo estás Antonio? hola buenas noches a todos ¿cómo estamos? quise preguntarte ¿qué tal? quise preguntarte ¿qué opinas de las nuevas MacBook Pro que ha presentado este este lunes y de los nuevos procesadores el M1 Pro y el M1 Max ok a ver digamos que en corto porque obviamente ustedes no están escuchando para los que escuchan el podcast yo no grabo linealmente esta entrevista con Arturo ya la grabé hace días que ustedes no han escuchado porque todavía el episodio no sale pero hemos tenido una sesión de 40 minutos hablando de eso pero digamos por a puntos fuertes lo que va a pasar directamente es que uno seguramente vamos a esperar que Asus Lenovo HP u otras compañías que hacen laptops van a sacar laptops con notch eso te lo garantizo en algún momento van a tener laptops Windows con notch de todas maneras dos es un fanservice el que han hecho con el evento de Apple todo lo que el fan pedía de la marca en las Mac se lo han dado absolutamente todo no ha faltado un solo punto y en el tema de M1 Pro y M1 Max pues evidentemente Apple Apple presume pero no presume en mentiras realmente presume en lo cierto Apple no te pone una cifra por ponértela y el performance que han mostrado va a sacudir el mercado de computadoras definitivamente porque para los que hacemos contenido sobre la marcha que tengas la mitad de la potencia para renderizar un video olvídate la máquina se te va al tacho lo que ha dicho Apple es vamos a mantener la fiereza de los procesadores pese a que la tengas desconectada a la laptop con la misma calidad de trabajo no va a haber ninguna diferencia entre enchufada o desenchufada ese es por el procesador ARM que tiene es por el claro por el M1 Pro y Max se han hecho esa medida para el hardware o sea Apple está volviendo a recuperar el control total de su de su fierro claro y igual sobre las y las y las Mac Pro que se supone que de repente el próximo año salga o las iMac Pro ahí le pondrán también este tipo de procesadores si definitivamente la Mac Mini quedó en deuda todavía no tenemos una renovación anual de Mac Mini que debió salir con estas laptops más o menos por calendarización porque el año pasado ocurrió que la Mac Mini salió con M1 me interesa mucho la MacBook Air que es seguramente el producto que vamos a ver a inicios de la primavera nórdica cuando Apple haga su evento de retorno a clases de salida de clases digo un relanzamiento de la MacBook Air porque ya el año pasado con M1 Pro o Max claro o en todo caso M1 a secas no en la Air no creo que le pongan el Pro o Max la Air se va a quedar con M1 creo yo le podrían poner incluso cualquier otro procesador o bajar a la mitad y de repente ponerle otro nombre eso puede ser porque los procesadores nuevos que han sacado están más orientados a profesionales por supuesto para las MacBook Pro y además acuérdate que hay una escasez de componentes y en la escasez de componentes Apple va a tener que echar mano de lo que sobra ahorita Apple puede haber hecho su propio procesador y lo que quieras pero depende de TCMC para hacer sus procesadores si TCMC no le da el fierro Apple no hace nada ni vende nada tampoco no pero como estás diciendo en la Air no creo que le pongan los procesadores habrá que ver cómo va el mercado porque ahí es que ahí viene todos estamos especulando respecto a los futuros de Apple pero también hay que considerar que en este futuro que estamos considerando hay un presente muy vigente en donde hay una escasez de semiconductores que se va agravando y de acuerdo con TCMC podría durar todo el 2022 eso sí o sea hay que ir midiendo todos tenemos el sueño de que Apple podría lanzar esto pero lo va a lanzar en menos escala y lo va a lanzar seguramente más caro la laptop más cara está a 6.099 dólares hágame el favor 6.099 dólares la Mac más cara la MacBook Pro más cara pero es una bestia sí claro pero hay que ser una bestia para salir con 25.000 soles en la espalda viejo es 25.000 soles en tu espalda o en el carro o en una cafetería 25.000 soles que pueden desaparecer en 10 segundos pero esas computadoras están orientadas más a a que te las roben a las que se dedican al diseño a todo lo que es a los que lo pueden lapear en la calle y se lo pueden robar así es sencillo a menos que haya un diseñador karateka que respeto mucho también pero el tema está en que sí lo entiendo perfectamente está hecho para generadores de contenido porque la palabra creador no la aguanto generador de contenido y claro es más está pensada para que tú hagas mezcla de Logic Pro para Special Audio ya con eso te estás ganando un público que soporta dos monitores también este 4 a 8K creo 4 soporta 3 3 a 4K y uno creo que es 8K no estoy muy seguro creo que el Max es el que aguanta más pero ese te soporta dos de 8K 400 gigabits por segundo aguanta sí es una brutalidad su bus es este concha de banda del bus es de 400 la pregunta que me hago querido Antonio 400 sí te la vas a comprar no obviamente pero si soy el unanismo dios no yo tengo una este una MacBook Air con el M1 ok la más barata porque el el procesamiento es fabuloso no lo dudo y cuando vi este las las nuevas que presentaron el día lunes en verdad me quedé con la boca abierta yo pensaba que iban un nuevo procesamiento y presentaron dos y me dejaron con la boca abierta verdad sí si la que yo tengo me rinde pero boloso no me imagino que tan bien rendirán esas no obviamente no me compraría son demasiado caras y para lo que yo hago no necesita ahí viene el tema perfecto claro no la necesito o sea con la M1 más que suficiente y la batería no te imaginas cuánto me dura si el iPad Pro está empujado por M1 y es una bestia ahorita el iPad Pro empujado por M1 nomás yes demoledora frente a otras tablets pues ahí está yo entiendo que hay mucha gente que habla de que Apple no innova y está bien la constitución apara el derecho a la opinión pero es que la innovación tiene formas pero también tiene cosas que no vemos y tiene que ver con las apuestas a futuro de saber de repente llegar antes o llegar en el momento correcto pero Apple sabe llegar y esa es la gran diferencia con otras marcas porque Apple sabe hacer las cosas o sea miren lo que pasó con Google ahora en los Pixel ahorita ahorita les voy a contar algo que tiene que ver justamente con eso aparte Apple hace hardware y software o sea por eso encaja bien todo el sistema esta década va a empezar a ser la década en donde todas vuelvan a girar a su propio núcleo ya nadie va a querer depender de un tercero para procesadores o para confección de semiconductores ahorita Oppo va a empezar a hacer sus propios procesadores Google ya lo está haciendo Samsung ya lo está haciendo Apple ya lo está haciendo o sea todas están empezando a girar a hacer sus propias cosas claro todavía el tema de la fotolitografía se la tienen que dejar a un tercero pero en un momento ese proceso de litografía de tantos nanómetros va a poder ser controlado por la constructora también ahí va a venir el tema en qué momento todas las empresas del mundo dejan de contar con TSMC que es la que hace NVIDIA AMD Intel Apple Samsung Qualcomm Mediatek hace todas ahí va a venir el tema en qué momento se van a destetar de TSMC que es la dueña del mundo hoy ahí viene hay que también esperar que el desabastecimiento de semiconductores se arregle y eso que no hemos hablado de los juguetes porque los juguetes New York Times ha dicho este miércoles que ya existe una proyección Wall Street está preocupadísima porque hay una proyección de escasez de juguetes para navidad justamente por la falta de semiconductores y los problemas de la faja de producción no va a haber juguetes si no hay playstation no va a haber juguetes si ¿sabes lo que hace una navidad sin juguetes? cada vez más dispositivos por más pequeños que sean utilizan una pastillita chiquitita pero es un semiconductor claro y hay una y se está declarando a escasez de juguetes porque como no le puede meter el procesador con el juguete construido no lo puede vender la muñeca coreana le tiene que meter el chipante hay que darse cuenta también que las empresas grandes a ellos le dan prioridad Apple Samsung si claro son las que más billete tienen una una fábrica de juguetes le dicen quiero este no no hay bueno dile no a Walmart dile no a Mattel dile no a Lego pero entre darle un procesador a una computadora dile no a Tesla y a un juguete dile no a SpaceX otro nivel claro dile no a Waymo ese es otro nivel ya no son juguetes pues son juguetes para adultos será el juguete de Elon Musk pero no son juguetes pero no pero si la idea está clara que todo esto desemboca justamente en la poca disponibilidad de insumos tecnológicos para lo mínimo para focos para parlantes para routers para juguetes para cámaras para sensores que leen tu tarjeta cuando entras a la chamba todo eso está teniendo problemas claro bueno todo el todo el por eso Antonio haces bien en no comprarte una Mac Google este año haces bien porque está ahorrando porque estás pensando en la escasez y dices alguien más lo va a necesitar yo no voy a ser consumista ni le voy a quitar el derecho porque dar es recibir no mira por ejemplo mi primera la primera que tuve fue en el 2009 y recién la he cambiado este año por esta Mac M1 o sea he usado por más de 10 años una misma computadora y ya ya le tocaba este cambio porque ya la batería no me duraba si claro bastante en comparación con otras computadoras yo veo personas que cada 2 3 años se cambian de computadora no voy a decir nada la que yo tuve no voy a decir nada me duró 11 o casi 12 años claro y recién bueno ya le tocaba cambio si ya déjala déjala morir agarré esta recién este me compró esta que ha sido la Mac M1 y fabuloso que bueno dale Antonio gracias por compartirlo te mando un fuerte abrazo gracias por participar en el Metal Life vamos con Calú que ha estado ahí aguantando pacientemente Calú como estás bienvenido a esta edición del Metal 54 personas Dios santo Calú tu micro está prendido a la una tu micro está prendido a las dos gracias que tú ahí me escuchas buenas noches te escucho como estás muy bien por acá y tú qué tal todos saludos desde Piura el norte qué tal todo bien acá noroeste ponle ok Piura está el noroeste si me escuchas si te escucho perfecto ok nada quería agradecerte el espacio me encanta porque este tipo de reuniones son súper libres no tienen agenda no hay una temática y eso da o sea tecnología desde ahí no nos vayamos y y un tema que quería topar aunque creo que tengo un ligero delay pero un tema que quería topar va en relación con esta noticia de hoy de que la la cripto bitcoin alcanzó un máximo histórico fíjate coincidía con esto que tú hablabas hace unos días que estabas dando tus tus pininos en el tema de la compra de a través de un exchange estoy más feliz sin embargo quería yo nada más enfocar un tema y es de que desafortunadamente creo yo la tecnología subyacente al cripto que es el el blockchain se está como ocultando se está opacando y la punta del iceberg que pueden ser las criptos como como bitcoin como ethereum son es como lo más sexy lo más visible o sea si si hiciéramos una analogía el bitcoin es a facebook lo que el blockchain es a internet desafortunadamente poca gente está enfocándose a la plataforma y más se está llevando a la discusión de la volatilidad del crecimiento de la criptomoneda etc no creo que sea el debate por ahí te lo digo por una razón entiendo que el blockchain es una tecnología realmente importante para todo tipo de procesos y monitoreos durante la pandemia se ha venido hablando de cómo se podía implementar para manejar la cadena de frío de las vacunas y su distribución a lo largo del país y que a cada persona le toque la correspondiente y todo lo demás pero el tema de blockchain es bastante técnico o sea no es no es una no es Dolce y Gabbana es blockchain y ahí viene un tema que poca gente realmente entendiendo la estructura es como a ver NTCC o PAL no es un debate popular o como lo que ocurrió en discusiones de formatos técnicos en verdad blockchain es importante para quien sabe que es importante y cómo es que esta solución que apareció junto con el bitcoin y con las criptomonedas el monitoreo alrededor el ecosistema de bitcoin y de criptomonedas se desarrolla porque existe blockchain el blockchain créeme está siendo muy bien aprovechado por la gente que lo debe aprovechar es como para una analogía más es no sé si vieron Silicon Valley en el primer episodio si no han visto la serie se trata de un tipo que vive desarrollando cosas y que postula a una empresa llamada Julia presentar un proyecto de un algoritmo de compresión pero que él pensó hacerlo para que los músicos descubriesen si la canción que acaban de componer está pirateada por alguien más es un algoritmo de detección musical lo que el tipo inventó fue un algoritmo extremadamente veloz preciso y seguro de compresión a un nivel brutal pero el tipo no lo entendió lo entendió la gente que estaba interesada o a la que se la vendía o sea de la nada una tecnología apareció y que pues reemplazó al objetivo de este chico que quería vender una aplicación para que los músicos supiesen si alguien les estaba si estaban vulnerando el copyright pero tenía esta herramienta detrás el blockchain fue igualito apareció una cripto todo el mundo decía mira bitcoin y todo pero el poder detrás de todo esto es el blockchain la cadena de seguridad que se mantiene gestionando todo esto entiendo perfectamente pero hay que entender que hablar de blockchain no es relevante para todo el mundo si no a ver en parte estoy de acuerdo y de hecho me encanta no estar de todo de acuerdo contigo me encanta no concordar si valoro mucho el hecho de que lo que tú dices sin duda blockchain ha ayudado a manejar cadenas de frío temas de e-health con historial para pacientes hay un montón de aplicaciones este origen de fruta para vinos hay un montón de aplicativos sin embargo creo yo de que no estamos frente a una tecnología más o sea sin duda si va a haber un revisón que lo visible para el usuario va a ser distinto al fundamento a la base y que quizás bitcoin es lo más visible en este momento es la punta del iceberg pero pero es como una analogía o sea si 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 dijéramos que internet al principio era conectar máquinas 40 50 años atrás vino dinero luego el internet conectando a través de páginas web luego vino las redes sociales quizás este sea la siguiente generación donde muchas cosas empiecen a ser más descentralizadas por ahí va un poco la por supuesto la perspectiva y eso que no le hemos sumado lo cuántico que lo cuántico seguramente será también un gran potenciador de temas de monitoreo de blockchain porque eso sin duda o sea cuando le metan lo cuántico que ya es la siguiente década cuando empecemos ya a a ver estrategias claras de cómo un proceso computacional puede ser paralelo cuando desterremos todos los conceptos preestablecidos de cómo es el tema binario y ya las máquinas hoy ya tenemos seguridad críptica cuántica desarrollada por empresas o sea estamos hablando ya de una nueva etapa en donde lo aprendido va a empalmar con lo que viene y eso va a ser lo emocionante no de acuerdo contigo Calú en ese punto chévere espero que hayas tenido un buen incremento en tu portafolio de inversiones en Bitcoin mira que entra a Binance y no me abre nos contarás cuántos millones de dólares has ganado hasta ahora y sí lo digo en tono de broma y hoy decían que llegó a 66.666 su máximo histórico su máximo histórico fuerte abrazo Jesús para dar paso a otra gente también un abrazo Calú muchas gracias por participar y sí actualmente metí 140 tengo 169 dólares desde hace dos semanas qué maravilla qué linda la tecnología hablando de eso antes no antes de hablarte de eso mejor le prende el micrófono a 9 Navides que está ahí con la mano levantada me gustaría saber tu nombre oye cómo estás a la una a las dos y ahorita les cuento algo acá entrenos 9 Navides cómo estás no quiere hablar bueno qué leo moche a ver les cuento rapidito algo en News Geek vamos a tener reseña del Google Pixel 6 Pro que es un alivio porque estaba interesado en probar los teléfonos más importantes de este año y pues hemos tenido la buena noticia de que está llegando un Google Pixel 6 Pro y me interesa mucho en verdad me ha decepcionado un poco ya lo venía comentando en esta edición pero me ha decepcionado un poco el tema del lanzamiento más me ha decepcionado Samsung hoy qué evento tan malo pero en el caso del Google Pixel estoy entusiasmado particularmente porque soy usuario de Pixel y este es el primero desarrollado por Google que es lo que quiero probar Oscar está en la casa ¿cómo estás Oscar? bienvenido a este Metal Life el reencuentro ¿cómo diría Isa Marcial? el reencuentro ¿estás ahí o no? no está entonces ahí está ¿cómo estás? hola Jesús ¿qué tal? ¿cómo estás? todo bien Oscar ¿qué tal tú? ya salgo rápido estoy juntos ya por subir al trabajo dale te mandé por por este mensaje por Instagram ahí era una consulta sobre Amazon mi producto dice que está un audífono que pedí está en aduanas y me dice que tengo que contactarme con UPS tengo que esperar o tengo que contactarme siempre no que me había pasado ese tipo de situación a ver te lo explico rapidito en teoría UPS debería contactarse contigo ¿cuándo te ha llegado esto? hoy día recién ya y se ha pedido creo que hace dos días y hoy día recién al mediodía me dijo que sí te van a llamar entre hoy y mañana y seguramente UPS te va a pedir si es que el producto tiene algún tipo de retención por un trámite en el MTC porque veo que son unos audífonos no sé si la marca ¿cuáles son? Sennheiser PX550 lo que pasa es que seguramente deberían estar homologados al tener son bluetooth sí ya al tener conectividad inalámbrica de alguna manera pues tendrían que pedir algún tipo de homologación o sea eso pasa ahorita yo justo me acaba de aprobar un buce ahorita del ministerio para el arribo de una antena wifi USB o sea porque tenía que hacerlo y ellos se van a llamar y te van a enviar una documentación a tu correo en donde te van a decir qué es lo que necesitas llenar en el buce en el sistema que tiene el gobierno del Perú para permitir el ingreso de estos productos en verdad la planilla suena atemorizante pero es muy fácil de ver y pasan cinco días útiles hasta que el gran jurado del buce determine si tu producto pasa o no si está bien fundamentado los documentos básicos como la factura los códigos y todo lo demás no pasa nada y ese audífono entra sin más ni más pero seguramente es un modelo que no se ha comercializado en el Perú y al tener conexión inalámbrica debe tener una gestión previa para poder entrar eso es normal te van a llamar ay ay espero la llamada si tranquilo blanca palanca te van a llamar claro ya bueno esperar cinco días será bueno seguramente mañana y hacer el trámite en estos días entonces el trámite es todo por internet porque también estoy en Arequipa todo por internet joven todo esto es digital ah yo tenía esa duda no porque a veces creo para desaduanar necesitan personalmente ya no ya ahora como le envías por UPS UPS se encarga de todo cuando tú le das tú le tienes que dar el documento que el MTC te mande a ti con eso ya llega ah ya ya pues dale cualquier cosa nos cuentas la otra semana a ver cómo te fue listo un abrazo Oscar cuídate vamos a escuchar a Víctor Víctor tu micrófono está prendido Víctor ahí está como estás bien Chucho todo bien sabes que escuché el último Metadata donde hablas de las cripto gracias donde te suscribes y la verdad que me gustó mucho la idea y quería preguntarte si es que es posible que nos dejes no sé el paso a paso de cómo lo hiciste tú como usuario normal común y silvestre y si es que nos puedes ayudar con la vaina esta del contacto de Víctor Díaz creo si no me equivoco era el tipo que hubo un Metadata muy 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 atrás donde él también explicaba esto de las cripto no no fue Marciano fue alguien de Buenbit o de Buda no me acuerdo quién fue Matías algo pero no estoy seguro si lo puede volver a contactar pero podría volver a contactarlo para una entrevista si es que la comunidad lo pide sin ningún problema ahora en verdad cómo lo hice te digo bajé Binance o sea Binance es la aplicación por excelencia para estas cosas y desde Binance sin Binance tú puedes meter una tarjeta y desde esa tarjeta o sea tú dices no quiero comprar te dan te tienen que verificar primero mandas le tienes que tomar foto a tu DNI mandas algo de información donde vives y todo lo demás y una vez que tienes eso y te verifican la cuenta porque hay un proceso de verificación tú ya puedes empezar a transar en verdad es bastante rápido y una vez que transas le pones comprar la cripto que quieres puede ser stablecoin como tienen acá que también por ejemplo puedes comprar USTD o le puedes no sé pues a Cardano o lo que sea y tú le das comprar y te va a pedir un pago en soles un pago en dólares un pago en agencia bancaria lo que sea y directamente cuando tú pagas automáticamente va ese dinero a tu billetera conforme este dinero se aloja en el caso si quieres comprar bitcoins por ejemplo este dinero hay un Binance ahorita que no está cargando este dinero simplemente se queda ahí si tú lo dejas y vas a ver cómo sube y baja en función de cómo sube y baja la moneda globalmente y ahí vas a empezar a ver tienes depósito y retiro puedes seguir comprando más criptos o puedes retirar la plata y la ganancia que has generado o retirar tu plata antes que sigas perdiendo ya depende de ti cómo observar esas conductas pero el tema operacional es muy sencillo es como una casa de cambio si lo queremos ver de esa manera compras te dan el cripto y el cripto lo tienes ahí en Binance y ya está perdón perdón puedes retirar tu dinero cuando quieras sí ah bacán o sea buena idea en verdad la idea es que tú tengas algo con lo que no cuentes o no quieras contar en este momento porque incluso tienes planes de depósito a plazo fijo o sea está bien pensada la aplicación de repente es un tema que yo me he metido muy superficialmente pero si se meten sin comprar solamente para investigar y ven cómo funciona entrando a tutoriales o páginas web que hablen del tema de Binance se van a dar cuenta que tiene un montón de condiciones de hecho tienes tareas diarias para mejorar por ejemplo conseguir criptos de cierto tipo está bien pensada hay que dedicarle tiempo no listo Víctor ojalá te haya ayudado y mira métete con 20 soles lo peor que puede pasar es que pierdas 20 soles si en realidad estaba con esa idea de comenzar a comprar algo prueba y mira si no te gusta te vas como en el casino en Las Vegas así no es para todo está bueno dale Víctor un abrazo gracias a ver vamos con el señor Luis Ricardo Toro Biálogos le estoy abriendo un micrófono para conversar Luis ¿cómo estás? ya está abierto tu micrófono a la una está abierto tu micrófono no a las dos sino me voy con Jorge y como no está el señor Luis Ricardo Toro Biálogos le abro el micrófono a Jorge ¿cómo estás Jorge? hola creo que me llevé al señor Ricardo Toro Biálogos y había saludado ahora sí ya te abrí el micrófono Luis ¿cómo estás? ya no quiere ya ya no quiere ya Jorge es tu momento y te apuesto que lo vuelvo a cerrar Jorge ¿cómo estás? tu micrófono está abierto muchachos parecen nuevos usando Zoom a ver y añaden el otro Jesús ¿cómo está Jorge? Jesús una consulta si yo tengo bueno tengo el internet no tengo el de fibra ya y me es conveniente si me compro si me cambio al al wifi 6 o sea le voy a sacar provecho sin tener el internet de fibra o sea si vas a si tienes un plan ahorita desbalanceado y vas a comprarte un router wifi 6 lo que va a hacer el wifi 6 es optimizarte la señal o sea no te va a dar más velocidad te va a optimizar la señal para que ese servicio llegue más lejos a tu velocidad ya entonces si es conveniente si es más o sea necesariamente debería tener fibra es mejor que tengas tu router viejo es mejor que tú tengas tus cosas y que cuando mejores tu servicio tú ya tienes tus cosas excelente y ahí el procedimiento es cancelar el el wifi del router que te da la empresa una vez que apagas el wifi del router en la empresa prendes el router wifi 6 y es al toque si tienes mesh wifi 6 es mejor ¿qué pasó? yo tengo el wifi de la empresa de movistar y tengo los repetidores cableados todos cableados ay repetidores dios mío sale roncha en la oreja cuando escucho repetidor el mundo es mesh mesh la mejor opción es mesh no, no, no no, sí en serio la mejor opción es mesh de hecho yo ahorita estoy saliendo con una conexión mesh que ya he tenido un recableado en casa y estoy con con la laptop pero sí tengo problemas el movistar es bastante inestable sí no lo sé no uso movistar hace 10 años dicen que es fea yo no lo sé no me no me no me no me no me consta bueno bájale la chica veneno alguien que está con la chica veneno debe ser el amigo Alfred ya ahí lo callamos de ahí me chantan copyright porque ustedes escuchan radio de fondo Dios santo Luis ¿cómo estás? te abrieron el micrófono por tercera no sé si última pero por tercera a ver si si no si no está el amigo Luis Toro voy con Julio a la una hola ¿cómo estás Luis? ¿qué tal? hola Jesús gracias por la paciencia tenía un delay estoy saliendo de una tienda gracias ¿cómo estás? ¿todo bien? todo bien todo bien mira bueno emocionado porque es la primera vez que participo de Metalai y tenía ganas de hace tiempo desde que te escucho qué bueno y bueno ya se dio ahora igual lo vas a escuchar en el grabado espero que no lo escuche mal mira Jesús yo tengo una curiosidad yo creo intuyo por los Metalai y cuando tú has conversado de esta manera directamente con con la comunidad que eres un amante del audio eso puedes decirte audiófilo no audiófilo no lo que pasa es que yo trabajo mucho con audio desde que empecé a trabajar en en medios vale yo yo soy bueno de mis pasatiempos es escuchar música ok y mi curiosidad mi pregunta tal vez tú puedas ayudarme en esto es ¿vale la pena invertir comprar lo que es el dispositivo DAP o sea un reproductor de música dedicado de lo que está actualmente he escuchado mucho de la de la marca FIO si y estoy pensando pues en en comprarme uno de estos vale la pena o sea el audio es mucho mejor sé que tienen audio pues ahora dedicados a a esto al audio digital y que funciona como da inclusive como una tarjeta de de sonido externa si ojo para hablar con la computadora considerar varios elementos en esta ecuación porque el audio tiene instancias por ejemplo si vas a comprarte un DAC un conversor digital analógico y vas a escuchar por ejemplo mp3 bajados de youtube con audífonos marca patito bueno te va a servir la importancia está en que el audio origen el audio fuente el audio principal el original esté bien grabado esté bien hecho que tenga buen bitrate que suene bien que esté bien depurado que los audífonos también sean de buena salida que tengan una pues básicamente que suenen bien y además que lo que hace el DAC es potenciar las frecuencias de todo tipo las vuelven mucho más cálidas les acercan muchísimo por lo general cuando tú escuchas audio digamos un audífono de medio pelo por lo general sientes caídas en la gama en las frecuencias medias 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 altas y los graves se acentúan mucho o se confunden o se licúan mucho con las con las frecuencias medias cuando tienes un audio un procesador de este tipo un un conversor potencia todas esas frecuencias pero sin mezclarlas o sea sientes con claridad por ejemplo la distancia de un instrumento a otro por lo general la batería suele afectarse mucho con las grabaciones malas porque acuérdate que las mezclas de música están pensadas para dimensionar la distancia de los instrumentos también que es decir que un hi-hat suene bien paneado a un lado un crash al otro lado bien paneado pero que se sienta como que realmente estás ahí que la experiencia de música sea esa que tú estás frente a la banda no es estéreo es una mezcla diseñada que simula la ubicación real de los instrumentos hay muchos discos que mezclan de esa manera de hecho hay discos de mi dios personal Steve Vai que él graba con una orquesta en Holanda y él tiene una mezcla en donde del 70% hacia adelante es la orquesta y él y el otro 30% que está detrás tuyo es el público está pensado de esa manera o sea por lo que te digo esto lo que hacen estos conversores es empujar esa experiencia y maximizarla para darle tonos más cálidos y reales se siente se nota como tú dices pero necesitas un audífono bueno como eso eso entonces tú tú recomiendas sí o sí la experiencia va a ser otra no tienes que escuchar con un celular por ejemplo sí definitivamente pero en algunos casos hay DACs que no son portátiles tendrías que ver si realmente quieres escuchar bien en tu casa o sobre la marcha porque no es lo mismo en algunas tecnologías el DAC no puede ser tan portátil a veces tiene ciertos baches me he tocado usar aunque sea un par de Sony que metí a la mochila pensando que iban a funcionar y cuando los llevaba conmigo pues no realmente la experiencia es terrible es mejor tenerlos en casa en un ambiente controlado que estén fijos y que tú puedas dominar la potencia de cada salida o sea que tú lo puedas manipular sin problemas pero para la calle no lo recomiendo mucho en verdad para la calle cancelarás de ruido más que suficiente genial genial Jesús me ha ayudado bastante dale que bueno te mando un abrazo gracias por participar y bienvenido a este clan y club a ver nueve navidades de nuevo te voy a abrir micrófono para hablar a ver si podemos conversar a la una si podemos conversar a las dos ¿cómo estás? hola hola ¿cómo estás? ¿me escuchan? te escucho claro que sí ¿cómo estás? hay un día que bueno vení a mente hola ¿qué tal? ¿qué tal? sí eran dos consultas que tendría en mente ya hace tiempo que quería siempre decirlas una es con tema del trabajo y respecto a uno de los últimos podcast que dijiste en metadata sobre unos airbox o airbox así es mira en mi trabajo este trabajo con motores así con mucho ruido y nos dan unos tapones nos dan unos tapones auditivos esos que se colocan internamente ya el detalle de que también tenemos comunicación constante y con el tema de esos tapones para poder escuchar mejor nos tenemos que sacar meter otra vez sacar meter para poder una comunicación y justo había escuchado en la reseña que hiciste que estuviste hablando de que hay unos que cancelan cuando tienen un sonido constante como dijiste de un motor eso lo cancela pero cuando encuentra una voz que ingresa automáticamente lo corta y da cede la voz para que pueda haber buena comunicación ojo que si estás cerca al motor lo estás abrazando no va a anular el ruido o sea si estás a 15 metros o a 10 metros de un motor constante el motor se va a escuchar pero va a reducir ciertas frecuencias y ahí sería conveniente mantener esos tapones o sea que tan buenos son esos como son un poco costosos casi no los he nunca he tenido yo siempre tengo los normales los básicos ¿cuáles tienes ahorita? sería una buena inversión unos hay ¿cómo se llaman? estos son de Huawei el FreeBats sí el 4 creo que es 4 o 3 depende ¿las has comprado este año o el año pasado? este año deberías tener los 4i ajá ya acá está los 4i no sellan o sea sellan bien pero su cancelación de ruido pues tiene límites evidentemente y con ellos ¿cómo te va? si escuchas el motor claro que escucho y por eso he escuchado de que hay precios un poquito más elevados y la cancelación es mucho mejor sí pero por lo general los de diadema o sea los de vincha son los que mejor cancelan pero eso no te van a servir porque estás trabajando claro es un poco complicado en tu caso lo que deberían conseguir en la empresa en todo caso es un sistema de comunicación que bloquee el ruido externo y les permite comunicarse entre ustedes es como lo que usan en Fórmula 1 por ejemplo o sea que escuchas un montón de motores alrededor pero tienes un sistema de radio que te permite comunicarte igual eso sería un poco para la empresa ya sería la cuestión en la clara eso yo lo estaba oyendo como para mí como como título personal como título personal ya pero a ver ahí es que no 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 conozco la categoría que podría ir encima porque estás hablando de un uso más no no un uso casero ni de entretenimiento estás pensando en un uso más industrial y esa categoría ya escapa mi sapiencia señor pero te digo no hay audífono en el mundo por más caro que sea que realmente pueda ser eficiente al 100% en el control del ruido no hay y por más que pagues plata entre 1200 1500 soles por unos audífonos de ese tipo vas a escuchar ruido y posiblemente te los tengas que sacar también para conversar porque no los escuchas porque cuando abren los micrófonos para escuchar al otro el ruido también entra o sea igual que cuando cuando te sacan los tapones igual el ruido va a ingresar obviamente claro o sea va a ser exactamente lo mismo lo que necesitan es un sistema de comunicación interna como como los que manejan los que vuelan helicópteros por ejemplo uy uy interesante y otra pregunta con esta cierre este mira también tiene que ver con el trabajo resulta de que por el tema de con que estamos con los vehículos todo ese tema se está restringiendo el uso de celulares ya que es un distractor número uno pero para manejar dices pero es que es obvio quien maneja viendo un teléfono quien es el sádico que maneja viendo un teléfono acá hay muchos acá hay muchos bueno yo no lo hago porque no lo manejo si hay muchos y definitivamente es un peligro obviamente pero este tenemos se nos dan lo que es las radios musicales para escuchar este emisoras música para estar un poco un poco entretenido para no hacerlo tan aburrido la jornada el detalle es de que como puedo escuchar yo un podcast en ese disposición en ese tema porque obviamente llevaba el celular el celular lo reproducía por bluetooth y escuchaba todos los podcasts en el caso últimamente lo que he estado haciendo los videos que me gustaban los tenía que transformar en mp3 y llevarlos en un cv y para poder escuchar tranquilamente porque se me restringía el uso del celular ahora los temas de los podcasts esos ya no vienen en el youtube vienen ya con una aplicación ya sea en otra plataforma y no puedo descargar ese formato para poder reproducirlo en un reproductor la consulta es lo que la solución que yo podría estar buscando es en conseguirme esos relojes smart pero no los que son de como se llaman los normales esos que son ya tipo celular prácticamente bueno que pues que tienen este como lo llaman o sea que tengan un sistema operativo tipo galaxy watch 4 o de repente el sense o sea que tengan almacenamiento interno claro ahora no entiendo la complicación o sea tú en el carro no puedes bluetoothear tampoco el teléfono el equipo el auto para escuchar el podcast no porque el uso del celular al ingreso te revisa o sea tú no puedes llevar tu celular encima tuyo no puedo no se puede ah caray cambia de chamba mano eso pero y si es que y como te decía con esos relojes que pueden tener que pueden almacenar ahí es un chambón igual o sea no no siempre o sea entiendo la necesidad pero no 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 ah caray que complejo cuando ya estás demasiado acostumbrado al streaming y necesitas aterrizar si dios santo sabes que el otro día me llamó un señor RPP al aire y me dijo no sé nada ¿cómo empiezo? me quedé mirando a la nada porque no sabía qué decirle mira qué gran pregunta y qué enorme responsabilidad decirte qué hacer primero pero a ver en este caso estoy así carburando a 3000 a menos que consigas ah no es que ni siquiera un reproductor de EP3 porque no puedes descargar el EP3 claro porque claro tendría podría ser un Mighty Audio los Mighty los Mighty son este son como pequeños reproductores que te permiten descargar listas de Spotify te cuestan eso sí te cuestan 80 dólares 90 dólares no no importa pero son son más o menos te aguantan más o menos mil canciones son Bluetooth y se sincronizan con Spotify son uno de los pocos dispositivos en el mundo que no requieren o sea que reproducen Spotify sin ser teléfono o sin ser tablet y ahora igual este o sea va en un clip o sea es un cuadradito puedes buscar Mighty así de poderoso M-I-G-H-I-T-Y audio en Google y vas a ver ahí una cajita que tiene controladores por fuera Mighty Audio sí Dios mío que las dos me están hablando este dije eso y Alex y Google hablaron pero yo creo que eso podría ayudarte porque es un dispositivo que te permite descargar creo que hasta podcast y porque almacena cosas de Spotify y la puedes llevar encima y no necesitas una conexión al teléfono para reproducir excelente solución gracias ojalá lo puedas conseguir ojalá un fuerte abrazo gracias por participar cuídate mucho a ver vamos con Piero dicen que su viejo es muy buen tipo Piero ¿cómo estás? hola ¿es verdad lo que dicen de tu papá que es buen tipo? ah tal vez no sé no sé de qué no sé que Piero decía es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando bueno sí sí es bueno mi viejo un poco duro pero bueno puede entenderlo a veces yo creo siempre creo que todos tenemos problemas existenciales con nuestros padres siempre nos dejan alguna marca algunos para bien y otros mal dale Piero cuéntame que te ayudamos Jesús mira justo estaban hablando de los audífonos y yo tengo una duda sobre ellos porque escuché que muchísimo hablaron sobre los FreeBuds 4i de Huawei entonces me compré unos para mí los probé me gustó le mandé una foto a mi esposa y le dije te gusta te animas quieres y le compré unos para ella también ahora hay dos problemas uno cada vez que tengo reuniones en Zoom hay en la computadora me aparece para seleccionar solo auriculares como los FreeBuds 4i o auriculares con micrófono el tema es de que sea el que sea que seleccione hay un ruido adicional que se interfiere en el audífono unos son unos chasquidos y el otro no sabría cómo determinarlo pero es como una turbulencia un viento o algo que se mete y no tienes no tienes ráfagas de viento en la habitación ni nada no, no, no no es por eso no es por eso ya o sea quito los audífonos pongo audífonos con cable pongo el audio en la computadora y no existe ese ruido pongo los audífonos y ese ruido aparece y es terrible porque es como que te reventaran un cuete en la oreja Dios santo ya o sea así de mal así de mal tanto que los quieres botar wow ahora has probado con desvincularlos y volverlos a vincular o sea borrarlos del desvinculé de la PC y volver a emparejarlos los 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 olvidé los volví a conectar los apagué los prendí ¿y solo te pasa con la PC? hice las actualizaciones sí he encontrado un detalle en especial de que en el video grabado con la de la reunión también aparece este ruido y solo sucede sí con la PC en el teléfono no y no lo he encontrado en ese problema no lo he encontrado en otras aplicaciones únicamente con la plataforma de Zoom ah solo te pasa con Zoom y con los cuando solo con Zoom ok pero en reunión o con un video que haya sido grabado de la reunión que extraño es muy raro y con los dos pares y con los de Huawei sí con los dos wow que brutal eso ok 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 les escribí a los de Huawei y me dijeron que que tenía que los lleva a la tienda porque me dijeron actualiza borra mueve todo pero bueno no 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 experiencia o sabía algo porque es muy específico o sea es muy muy específico sí claro mira ni idea pero igual ahí que quede la pregunta en la edición a ver si alguien de repente que esté escuchando el podcast no ahorita obviamente estamos en vivo pero quien lo escuche después grabado y tenga la respuesta porfa siéntase libre de contactarse aquí en el grupo de Telegram de News Geek y nos deja ahí yo escuché el metadata y hablaron del audífono de Huawei ya que a mí también me pasa con Zoom ya avisen para ahí donde el señor Juan voy a pitear para ver qué podemos solucionar ahí caray Piero excelente muchísimas gracias muy amable por el tiempo muchas gracias a la audiencia cuídate mucho y gracias por participar vamos a prender el micrófono a papá smart vaya y mamá quién es si el papá es smart quién es la mamá no sé papá smart tu micrófono está prendido cómo estás a la una papá smart a las dos PsychoDat cómo estás ahí estás cómo estás ¿me escuchas? te siento sí listo oye qué tal Jesús tengo una duda bueno el nombre más que todo es por el blog que tengo en Instagram le hablamos un poco de tecnología también hablé contigo hace mucho tiempo para hacer un live pero quedamos ahí todavía pendiente claro tengo una consulta estoy tratando de trabajar con algún micrófono para comenzar a hacer un poco de videos en YouTube web podcast algo así como algo parecido me trata muy probablemente que hay algunos tips algunas cositas chiquitas quieres que te enseñe a hacer lo que hago yo el tema es no mentira no 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 está bien no está perfecto me encanta la pregunta o sea estás buscando algo a ver quiero ir de piano piano ¿tienes experiencia con interfaces de audio o no? no estoy buscando un micrófono estoy buscando un micrófono que me ayude puedes hacer que sea un poco limpio y que esté de rango no tan caro estaba viendo el Snowball estaba viendo el Ryzen el Snowball no te lo recomiendo porque no tiene salida de micrófono ni tienes botón mute o sea perdón no tiene salida de audífonos ni tienes botón mute podrías chequear el Samsung Q2 Samsung no Samsung Samsung Q2U de hecho este fin de semana en mi canal de YouTube voy a volver a poner un video después de mucho tiempo porque estuve en audio música y probé el Q2U de hecho tengo la prueba de audio del Q2U es un micrófono dinámico tipo normal tipo micro chiquito papoyá chico o sea está bien armado está bien hecho pero es USB y XLR o sea de los dos tiene botón de apagado botón de encendido botón de volumen y tiene una salida de audífonos para que tú te escuches viene con su malla encima para no popear viene con un pequeño atril voy a preguntar los precios mañana para ponernos en el video y en verdad me gustó mucho como sonó o sea me parece un buen micrófono creo que me lo van a mandar para prueba también pero creo que el Samsung Q2U que venden en audio música te puede servir mucho sería cuestión que lo veas que busques en Google o en YouTube tutoriales o reviews del Q2U de Samsung vas a ver que es un micrófono muy chiquito y con ese puedes empezar muy bien ¿por qué te digo ese? porque tienes de los dos tienes USB y XLR o sea en un solo equipo ya no necesitas si vas a saltar a interfaz de audio como en mi caso por ejemplo ya no necesitas cambiar el micrófono ya tienes el micrófono para XLR pero si solo lo quieres usar USB también si quieres usar las dos salidas como yo estoy haciendo en este momento también lo puedes hacer o sea creo que es un buen micrófono para empezar el video está bien nutrido de micrófonos hay uno hay uno en donde le pude enchufar una guitarra eléctrica para tocar al micrófono es brutal que loco claro o sea lo podría usar también por ejemplo en el móvil si porque es USB pero tiene un pin más complejo tendrías que conseguirte un conversor USB A a USB C o Lightning dependiendo del teléfono que uses o micro USB pero en teoría deberías ya depende del teléfono ser capaz de levantarlo o no ojo ya no depende del micrófono depende del teléfono podrías ir a la tienda y llevar tu teléfono y probar si es que y grabar ahí un clip con la grabadora de audio con la grabadora de video y saber si la señal está entrando pero si quieres algo solo USB el Blue Jet y Nano podría ser una buena opción para ti ok mira incluso el Mahono Fairy Light que venden en Coolbox que está como 270 soles más o menos ese Mahono Fairy Light yo lo he probado de hecho tengo uno acá y ¿y qué tal? hay un episodio de metadata con la reseña de hecho hay review en News Geek entras a newsgeek.com y vas a buscar en la parte de abajo dice reviews busca más reviews y en esa página dice más reviews está la reseña del Mahono ahí la vas a encontrar de los dos Mahonos que probé un XLR y un USB no me disgustaron o sea creo que se puede chambear con ellos dale viejo ojalá que te funcione lo que te acabo de decir y anímate oye es un lindo mundo ese de hacer contenido de este tipo Omar te abro micrófono en este momento es el club de la salchicha este puro hombre a ver Omar Omar a la una Omar a las dos y chau Omar eres un buen tipo ¿cómo estás Omar? justo 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 ¿qué tal? todo bien sí justo ¿cómo estás Jesús? ¿qué tal? buenas noches cuéntame Jesús te dejé un mensaje en tu Instagram personal sabes que se cayó en Instagram mañana tarde ¿no? ah no te lo dejé el domingo justo leí escuché el metadata de la semana el episodio y estabas buscando alguien que te pueda ayudar con el tema de los bitcoins y demás ya entonces te comento un poco o sea yo trabajé en un broker online hace un par de años atrás ¿no? y fomentábamos el tema del negocio y quería este bueno comentarte las las opciones que es los errores comunes que se comete la gente ¿no? y por no entender un poco el tema de cómo es la operatividad ya entonces quería hacerte una pregunta si usted tú has hecho tu inversión directamente en bitcoins o a través de CFDs de soles a bitcoin directa o sea has comprado lo que se podría hacer físico no has comprado derivados de bitcoins no tengo ni idea metí plata en Binance y saqué bitcoin ya ese es ese es por ejemplo el primer error que la gente come gracias no que que no que no 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 o sea lo tuyo está bien lo porque a veces por las plataformas hay muchas plataformas que no te venden directamente bitcoins sino te venden derivados ¿no? y te permiten apalancarte con la operación te apalancas 100 a 1 1000 a 1 que al final puedes ganar muchísimo dinero pero también perdes rapidísimo el dinero entonces eso este un poco que quería comentarte que sea al momento de hacerle operaciones con bitcoins vean realmente que es lo que están tratando de comprar si son directamente bitcoins o son un derivado financiero que existen muchos en el mercado ok buen punto ese bueno igual antes de que inviertan en algo lean investiguen y no se metan como yo que se metió a la primera por probar pero no le quiten lo divertido al error tampoco pues Omar no 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 es que no es nadie divertido cuando bueno menos a mi que me llaman las quejas de los clientes por no por no leer los contratos bueno problema de ellos y al final deja deja cada uno sufrir lo que tiene que sufrir así para para aclararlo a mi me da lo mismo o sea yo lo he hecho básicamente por curiosidad más que por ganar o perder o sea yo no estoy oponiendo el alquiler de mi casa o el colegio de mi hija en esto no estoy poniendo muy poco y quiero ver cómo va y cómo no va y aprender un poco con con la experiencia lo mío ha sido un levanta el dedo y mira para donde sopla no ha sido un tema de o sea esto no es una clase es básicamente compartir la experiencia desde mi lado bueno te entiendo entiendo si mucha gente busca a veces el que se con la información de gánate un sueldo adicional ese tipo de cosas que sale no por eso es que yo lo conté esa experiencia porque yo no creo en quien so o sea yo creo en el trabajo duro creo en la constancia creo en el cheque a fin de mes creo en todo eso pero no no me llamo Jesús pero no hago milagros ni ni creo en ellos muchas veces por eso o sea yo lo estoy probando de la perspectiva de si vamos a ver qué tal no no es como escribe cuatro notas al mes y te ganarás 500 dólares es por AdSense no 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 hay mucho mucho desgraciado dando vuelta abusando de la ingenuidad de muchos también y qué bueno que lo hayas mencionado tú por eso es importante señalarlo yo no lo he hecho para que la gente entre a comprar en absoluto yo lo que he compartido es lo que yo he venido haciendo que que lo he hecho bien lo he hecho mal pues es mi plata y no es mucha así que pues ya depende de cada uno yo no le estoy diciendo a la gente mete 2000 soles 4500 dólares no quién soy yo para decir a la gente mete tu plata acá saca tu plata de acá no 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 Dios mío no o sea a lo mucho y eso que pienso para que la gente compre un teléfono oye o sea no no lo hago ni siquiera con ese afán lo he hecho simplemente de contar miren he hecho esto de repente habrá un idiota que tal estúpido como Jesús hizo eso está bien pero si pierdo esa plata tampoco me va a doler bueno la forma en que tú lo has hecho esta es la correcta comprar directamente el bitcoin y dejarlos dormir es eso de comprar bada de cardano también que está bastante pobre por cierto y bueno igual o sea es comprar o sea comprar aunque es un producto digital digamos comprar el físico es directamente el producto no el derivado y dejarlo a dormir tres meses seis meses y esa es la forma no el problema sea cuando compras derivados no que son productos financieros más sofisticados y que te los venden más rápido no me imagino bueno es un gran consejo eso Mara gracias por compartirlo y de hecho me interesa mucho también el tema de poder conseguir gente que hable de esto que sea didáctico evidentemente pero que también nos ayude un poco a dirigir esto no es de hacer empresa yo respeto mucho a mi amigo Víctor Díaz a Marciano pero hay que saber a dónde apuntar también o sea él puede tener mucho mucho conocimiento del tema y está bien porque él se lo ha fajado pero tampoco es convertirte youtuber en asesor financiero así nomás yo lo quiero mucho y tú eres muy buen amigo pero ahí nomás si él me dice mete plata acá no, no la voy a meter ahí la voy a meter acá donde yo quiero meterla acá a esta tarjetita que acumula sus interencitos ahí está guardadita y que puedo sacar rapidito para comprarme un heladito con Bitcoin no compro nada pero bueno ha sido una sesión larga esta gracias gracias por participar gracias a los 46 que están en línea en este momento y en verdad ha sido lindo volver a hacer esto hace tiempo nos debíamos una sesión de MetaLife así en donde haya muchas participaciones muchas llamadas recuerden que van a volver a escuchar sus intervenciones en la sesión completa en la edición completa y va a haber mucha va a haber mucha información definitivamente de todos los eventos de esta semana y también recapitulando un par de chismes que van a escuchar al inicio bueno no los voy a decir ahorita no me juego a decir ahorita un chisme en vivo porque si no me cuelgan las marcas pero va a haber un par de chismecitos que que van a estar bonitos por cierto ya lo puedo decir esta semana en Metadata ya tenemos en News Geek perdón tenemos la reseña del Vivo V21 5G que hemos venido probando que ya salió que sale este jueves 21 Vivo 21 el 21 sale a la venta y en verdad es una reseña muy positiva así que entren a News Geek a partir del jueves también vamos a tener la reseña del Moto Edge 20 Pro que hemos venido probando y la próxima semana ya para cerrando un poco esta edición les cuento que vamos a tener una conversación con gente Xiaomi Perú Xiaomi Perú tiene un anuncio la próxima semana y tenemos ya la conversación grabada de ese anuncio y en mis manos tengo ese anuncio en este preciso momento ya lo sabrán pero en verdad ha avanzado bastante rápido el calendario de actividades hay marcas que están lanzando Oppo ha presentado esta semana su ABU a 54 Dios santo que precios le han puesto pero bueno así se van caminando hay uno que no he mencionado de todos los chinos no Realme no es hay uno que no he mencionado y que está llegando con muchísima fuerza y bueno eso no voy a decir ningún chisme más no me jalen la lengua estoy en vivo pues bien recuerda que puedes descargar este podcast en cualquier plataforma que tú uses sea Apple Podcast Google Podcast Spotify Spreaker o SoundCloud o Pocketcast como uso yo así que desde ahí puedes descargar cada semana Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias entra a newsgeek.com casi me huele un foco de luz porta la tecnología de RPP Noticias para que tengas todos los detalles del mundo virtual que gira más rápido que este y los viernes en la noche por cierto tenemos también nuestra emisión en el canal de YouTube de RPP de News Geek tenemos un espacio con Alberto Nishiyama y este su humilde servidor para hablar acerca de rumores en los News Leaks ahí tenemos los News Leaks tenemos reseñas al paso resumen noticioso y también el News Tip una recomendación que hacemos al final para que tu vida sea digitalmente mejor así que gracias por estar con nosotros soy Jesús Belis esta fue una sesión más de Metadata 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 Gracias.